Sensei Video presenta Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Siguen grabando en Venga? Oye, pero si viene Cintia Ok, ¿y llegan juntas? Sí, no te preocupes, aquí tengo todo De hecho tengo los Pinky Drinks, que ya los conoces Y no sé si quieran algo de comer, se les antoja algo ¿Pizza? Uf, no sabes, de veras Hoy vas a probar la pizza más rica de México Te lo aseguro Confía en mí Órale, aquí nos vemos Te mando besos, te quiero Lau Ay, Susana Unicornia Susi, susi, susi Susana Unicornia Oye, necesito que me pidas Es la pizza más rica de México Sí, 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 esa Ándale, me encanta De esa me han hablado muchísimo Órale, va Pídete dos Perfecto, acá te veo Objetes Can arguably Veras Veras 士 She Me mengat ¿Qué pasa, Susi? ¡Delicia! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está deli! ¿Y ustedes ya probaron la nueva pizza Takis Fuego de Pizza Hut? Si no la han probado, los invito. Tienen que probarla. Recuerden ingresar a pizzahuttakis.mx. Ahí podrán encontrar retos súper padres en los cuales podrán participar. Podrán ganar un año de pizza gratis. Smartphones o entradas al programa El Frasco en fila cero, lo cual está increíble. Así que participa. Pizza Takis Fuego de Pizza Hut, sabor intensamente diferente. ¡Mmm! ¡Guau! ¿Quieres? ¿Sí? Huele a rosa, yo creo que sí. No, huele a unicornio. ¡Karla! ¡Karlita! ¡Pinky! ¡Ábranos! Bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. Estoy muy contenta por recibir todos sus comentarios. Esta familia de Pinky Lovers cada vez está creciendo mucho más. Gracias por todo su apoyo, los leo todos los días y de verdad no tengo palabras. Ahora sí, vámonos con nuestras invitadas. No olviden suscribirse a mi canal y denle like si les gustó. Vámonos con las guapísimas conductoras. Una de ellas es actriz, estuvo en la academia, es cantante, o sea, multifacética. Con ustedes, Laura G. y Cintia Rodríguez. ¡Amigas! ¡Qué belleza! ¡Ah, sí, sí, verdad! El nuevo saludo. El nuevo saludo. Nos vemos todos los días. Oigan, bienvenidas al Pinky Room. ¿Les gusta? Esto es como un sueño, ¿no? ¡Qué belleza! Sí, está precioso. Ya estaba pensando, justo le decía a Cintia, ¿qué ideas me voy a llevar? Porque mi hija sería feliz. Muy feliz. Y mira que se ve bonito en los videos, pero es más bonito en persona. Gracias. Pues bienvenidas, siéntanse libres. Este es su espacio, siéntanse muy cómodas. Y ahorita las voy a recibir con este Pinky Drink que preparé para ustedes. Vamos a esta cápsula y ahorita regresamos. Pinky Drink. Bienvenidos a otro Pinky Drink. El día de hoy les tengo una bebida muy exótica, se llama Pink Pitaya. Para esto vamos a necesitar hielos, media taza de granada, un caballito de mezcal y media taza de agua quina. Y para la decoración, aquí viene lo exótico que es pitaya, hierbabuena y flores. Ahí les va la preparación. En un vaso vamos a poner granada y vamos a machacar. Listo, para que suelte así, que brote el jugo, el sabor. Qué delicia, ¿no? La granada es muy mordica y es muy de estas fechas. Después vamos a poner hielos y luego ponemos nuestro mezcal y el agua quina. Y para decorar, nuestra brocheta de pitaya, hierbabuena y flores. Y listo. Aquí está nuestro Pink Pitaya. ¡Pring! Bueno, pues ya regresamos. Ahí viene Susana Unicornia, se las presento. Ella nos va a estar sirviendo algunos drinks. Susana, estás bien bonita. Susana Unicornia. Este Pinkerink es muy exótico. Gracias. Es con una fruta muy peculiar que se llama pitaya. Entonces se llama pitaya, obviamente. Entonces, pues, un salud. ¡Ay! Ya lo tomamos. Gracias. Ya viene directo a tomarle. O sea, no, todo es tan bonito que no sabes... O sea, no sé si tomarlo porque está tan hermoso. Sí eres real, Carlita, sí eres real, ¿verdad? Total. ¡Ay, sí! Es una princesa. O sea, sí sabes que yo era fan de Carlita cuando estaba... Nunca se me va a olvidar en Monterrey. Las jeans eran mi máximo. Pero mi máximo, mi máximo, mi máximo. Y la primera entrevista que me toca hacer en mi vida entera es a las jeans. Tengo la carta que mi mamá me manda y me dice, tengo una noticia. ¿Cuál? Y decía la carta, hija, hoy cumples uno de tus sueños. Entrevistarás a las jeans. Y ahí veía a Carlita con sus chonguitos que todos queríamos ser como Carlita. Yo también. Yo desde chiquita las veía a las jeans. Luego vienen y me dicen a mí, yo te veía cuando era niña y yo. Ya, ¿cómo han pasado los años? Ay, pero en ti no. No, para nada. Ay, ¿ustedes de qué me hablan? ¿Se están poniendo más guapas cada vez, señoras? Yo sí he tenido muy malos guapas. Bueno, eso sí. Porque ya somos señoras. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Entras a la categoría señora. Ya cuando te gusta la decoración, ya entras a la categoría señora. Desde que pedí un aparato para hacer comida de manera más fácil. Yo la tengo. Bueno, yo también la tengo. Me llegó a mi casa y que me emocionó tanto yo. Y dije, soy una señora. Antes te preocupabas que por comprarte, bueno, todavía un poquito, ¿no? De que te quieras comprar ropa o cosas estas. Pero ahorita ya estás pensando en el hogar, en la cocina, en qué nuevo horno o qué nueva lavadora. Otra lavadora que funcione mejor. Los platos. O sea, estoy en la onda de que quiero comprar platos. Ya veo las vajillas. Dices, ¿qué onda? Ya cambió. O sea, mis queridos, no millennials. Una generación más abajo. Si usted piensa que somos tan chavitas, pues no. Sí somos unas señoras, pero tenemos espíritu joven. Ah, eso sí. Eso sí. Oigan, bienvenidas de verdad al programa. Gracias porque yo sé que son unas mujeres que yo admiro mucho. Son trabajadoras desde muy chiquitas. Pues no quiero decir la palabra emprendedoras, pero de verdad sí. Han hecho una carrera espectacular y yo me siento muy dichosa de que estén aquí. Ay, no. Porque además sé que están todos los días, ahorita están en Venga la Alegría, ¿no? Todos los días. Todos los días. O sea, ellas se despiertan cuatro y media para estar seis en maquillaje, ¿correcto? Sí. Cintia. Bueno, ¿y tú? Es que mira, cambia. Ella es mi mamá. Yo sí llego. Bueno, tú y yo sabemos que llegamos hasta dos horas antes para estar listas para el programa. Sí, es que el pelo, la peluca. Yo, la verdad, una vez llegué con la persona que me maquilla y les dije, mire, si yo hago la cuenta de las horas que dedicamos a peinarnos y maquillarnos, son aproximadamente siete días, veinticuatro horas a la semana. Bueno, entonces, a mí me tienen que arreglar en 30 minutos. Por eso de repente me ven como que no le eché tantas ganas, pero para que yo me salga a mi casa, tengo que hacer como toda una organización y prefiero a veces pasar más tiempo con los niños que producirme tanto. Ya tienes dos, ¿no? Tengo dos bebés. Lisa tiene tres años y Lucio tiene un año o dos meses. Entonces, cambian tus prioridades. Pero está bien, por eso yo creo que se tiene que gozar cada una de las etapas. Ahorita están muy chiquitos. Ya regresaré a la etapa en donde me cuelga hasta el molcajete y vuelva a disfrutar eso. No, no, no. Es que en el programa le decimos mamá luchona, pero es real. O sea, es como de juego, mamá luchona. Pero real ves a Lau que llega, se arregla dentro del programa, no sé qué. Ahorita vengo, se va en 15 minutos, se va a dejar a Lisa al colegio y luego regresa, sigue con el programa pendiente de no sé qué y qué va a hacer de la comida. O sea, realmente, cuando ya eres mamá y que eres una madre de familia y una esposa en casa, sí te cambia la vida. Sí, tienes otras prioridades. Yo así le llamo. Por eso siempre he sido como mucho de la idea de hay etapas para cada cosa. De repente uno quiere correr en la vida y no, hay que disfrutar. Sí, me acuerdo que disfrutaba mucho quedarme en mi cama hasta las 4 de la tarde y no comías nada, pero estabas delicioso dormida y veías películas todo el día. Y esa etapa ya pasó. Ahora me levanto a las 6 y media porque si no los huercos te están brincando encima. Y también va a pasar esa etapa. Y no es queja porque de repente muchos me dicen, oye, ¿te quejas? No, no es queja, es una realidad. Y todas las que son mamás lo vivimos y va a pasar. Y va a llegar el momento en que, mamá, ya no quiero que me veas y déjame irme a la fiesta y se va a acabar. Entonces, la vida es un instante. Como que disfrutarlo. Pero sí pasa que cuando, a ver, todo el mundo, las personas que he conocido que han tenido hijos, duerme todo lo que quieras porque cuando tienes hijos no vuelves a dormir. Y no vuelves a dormir, me refiero a que cuando están bebés, porque son bebés, cuando ya van creciendo, no se vaya a caer, no se vaya a pegar, no sé qué. Y después ya viene la etapa en la que voy a salir y entonces ya no duermes porque a qué hora va a regresar y estas cosas. Como que siento que ya cuando eres madre, te cambia, o sea, totalmente la vida. Siento que sí son etapas, pero crees que sí te... Pero por supuesto, yo no volví a dormir y ya no he vuelto a dormir igual. ¿Por qué? Porque de repente mi hija de tres años llega a las cuatro de la mañana con su unicornio. Así como uno de que... Oye, no, que nada más te digo que espero que tengas inventario porque siento que va a desaparecer. No, ya, ya le estoy echando un poquito. Lo hubieras traído. Bueno, es que igual ya... Hay que pasar por un arco cuando salgamos porque si no, siento que va a desaparecer. Oye, ya con su pinky unicornio, así, con su vaso de Frozen con glitter, la deja a un lado, prende el unicornio y se acuesta a las cuatro y media de la mañana y ya despiertas con un pie de una niña aquí y dices, sí, ya, ya cambió todo. Y no vuelves a dormir, pero yo creo que también hay etapas y hay momentos para todo. Claro que me voy de fiesta con mi esposo, claro que de repente me desvelo, claro que me emborracho y claro que una vez se me cayó porque estaba cruda. Nada más una vez. O sea, todavía te dan... O sea, sales y todo y sí te has puesto así tan mal de que una cruda. Pero ya eliges, ya lo eliges, ya es de, híjole, se me hace que no voy a tomar porque el día de mañana no me siento tan bien como para poder cuidar a dos. Con una todavía la metías a la cuna y te acostabas con ella. Y ya, con una cosa. Quédate ahí. Y con el otro, que es muy travieso, ya tienes que estar en tus cinco sentidos. Pero de repente puedes hacer negociaciones. O sea, yo con mi esposo sí hago negociaciones de, oye, voy a ir con Carla y con Cintia. Entonces tú te encargas de ellos y yo espero llegar bien. Y yo espero llegar entera. Salud. 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 Salud, gracias. Y Salud. Oigan, pues es que justo de eso quería hablar. Este es el tema del programa que se llama Conducir tu vida. Porque ustedes son grandes conductoras. Yo de veras las admiro un chorro. ¿Cómo conducen su vida? O sea, tú, Cint, tienes pareja. Sí. Estás trabajando. O sea, ¿cómo conduces todo lo que tienes que organizar? Igual todavía no eres madre. ¿Quieres ser madre alguna vez? Claro. Sí, sí, sí. Me encantaría. Si es un plan que tengo y no tan a largo plazo. La verdad, porque tampoco es que digas, ay, me voy a esperar cinco años. No. Es un plan que tengo pronto. Pero ¿cómo me gusta conducir mi vida con mucha felicidad? Disfrutando cada cosa que hago. O sea, a mí me gusta mucho la disciplina. Yo estoy de, a veces me despierto a cinco de la mañana a entrenar, pero es como una rutina que hago. Me gusta llegar temprano a maquillaje. Me gusta el programa. Pero me divierte todo lo que hago. Y eso creo que es como la base de mi vida, ¿no? Pasarla bien y hacer lo que me gusta. Y me doy mi tiempo para estar con mi novio, para visitar a mi familia, para estar. Para mí es muy importante la familia. Sí. O sea, no puede pasar unas semanas si yo no veo a mis papás, a mis hermanas. Les hablo con ellas todos los días. Porque soy como una familia súper muégano. Y es algo que también le gustó mucho a mi novio, porque también él tiene como mucho contacto con su familia. Entonces, son cosas que te unen como pareja y son cosas que te hacen pasar momentos que no han sido tan fáciles, como esta pandemia que hemos vivido, como esta cuarentena que hemos vivido. Pero cuando tienes cosas tan afín con la persona con la que estás y cuando haces lo que te gusta, creo que eso es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y también creo que, bueno, en el caso de Carlos, es importante que se dedica como al mismo medio, ¿no? O sea, como que entienden sus tiempos. De pronto está en sus cosas, tú estás grabando, estás en un programa. O sea, se buscan el momento para estar. Pero entienden cuando, de plano, un día es, no te puedo ver, estoy muy cansada. O sea, lo que dices. Es que no se les pasó que, de pronto, cuando estábamos todavía más chiquitas, te decían, no salgues con nadie del medio. Claro. ¡Toda la vida! Y era como de... ¡Mírame! ¡Sí! O sea, busca alguien que no se dedique a esto porque no, no, no. O de pronto salgues con alguien que no tiene nada que ver con el medio. No, es que tiene que ser alguien del medio. Entonces, realmente no hay un secreto. Te vas a encontrar a la persona indicada para ti. Y cuando la encuentras, sabes perfectamente que esa persona no te quiere separar de ella en ningún día. O sea, ¿crees que ya es como tu alma gemela? Ahí te voy. Yo estoy con mi alma gemela, pero totalmente. Estoy con el amor de mi vida. Yo los he visto ahí. O sea, ¿crees que ya te quedaste ahí? Sí, ya. O sea, por mí sí. Yo estoy feliz y creo que los dos estamos súper, súper felices. Y no han visto cómo le canta ahí, bien. Es que canta bien bonito. Bien bonito. Luego cántanos aquí en Pinky Promise. ¿Verdad? Sí. Oye, Lau, ¿y tú te casas? ¿Cuánto llevas de casada? Cinco. Cinco años. Sí. Y tu esposo que, o sea, no tiene nada que ver con el medio o sí está en el medio. Mi esposo no es artista. No lo conozco, ¿no? Sí lo conozco. Sí. Y fue una junta de JNS de un video. A ver, Pablo. Una cosa así. ¿Hace el video de este? Ah, claro. Hace, güey. No sé, ¿hace cuánto? Sí, hace como un año. Dos años. NASA no es, yo sí soy mucho de la idea de, yo era la que decía, nunca salgas con alguien del medio. Del medio. Porque siento que también, de repente, me había tocado ver que había mucha lucha de egos y, ay, en este medio es complicado porque de repente a uno le va muy bien y luego al otro no y es una ruleta, ¿no? Entonces, ¿nunca salí con alguien del medio? NASA. ¿En serio? ¿Nunca saliste con nadie? O sea, como de un rato. O sea, oficialmente no. No, pero es que te voy a quedar un rato. O sea, oficialmente no. Pero, ¿con un cantante o algo? No. ¿Tú no eres la idea de que hay que salir con alguien que no sea del medio? No. Yo, no, porque me gustaba como compartir y aprender de otras cosas, ¿no? De otro, no sé. ¿Cómo qué cosas, Laura? Bueno, pero NASA al final sí tiene que ver con el medio. Ah, justo lo que iba a decir. O sea, sí es del medio. O sea, mi esposo no es figura pública, pero entiende por qué trabaja en el medio. ¿En el medio de entretenimiento? O sea, ajá, tiene una productora que se llama Blog Media, hace muchos videos musicales, conciertos, toda la parte de producción y series de televisión. Entonces, estamos involucrados. De repente, él es argentino y me dice, oye, conocí a una actriz que se llama, una cantante que se llama Gloria Trevi. Y yo, Gloria Trevi, obviamente. ¿Cómo no la conoces? Voy a ir a grabarle un video. Ay, no. Ay, por favor, verte. Entonces, como que él va conociendo cada vez más figuras y yo, obviamente, le voy diciendo, mira, tal, 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 tal y es lo que ha hecho. ¿Pero no te sale el acento argentino ya? No, boludo. De pronto vas con él y se te pega, ¿no? Sí, creo que se debe pegar. No, es que Nasa no habla, hay dos acentos. Como que el muy porteño, que es el, che, boludo, pasame, que es como muy cantadito. Y él es de provincia, que es un pueblito que se llama 25 de Mayo, que tiene 100 habitantes, incluido la familia de mi esposo. Es muy chiquito. Muy chiquito. Es muy chiquitito y no hablan tan marcado. No hablan tan marcado. ¿Tú nunca tuviste tema con el acento? Hay veces que, por ejemplo, Tere, que trabaja en mi casa, me habla y me dice, Laura, no le entendí lo que me dijo Nazareno, porque hay veces que habla muy barrido. O tiene palabras y cosas, ¿no? O sea, como en diferentes países y tal, que no sé. Sí, o sea, por ejemplo, ahora que mi hija habla, ya es un tema, porque vamos a ir a la pileta, alberca. Sí, claro, que se dice pileta, alberca, la remera, que es la camiseta, una camiseta es una remera. Ok. Entonces, Lisa, de repente, dice, vos y yo, no, tú. Y el conflicto viene siendo que yo sí hablo con él, yo, dice yo. Pero yo, mami. ¿Sí dice yo? Ay, chava, güey, la quiero conocerme, porque. Sí, está muy chistoso. Pero sí es un conflicto, fuera de qué, sí es chistoso, porque llega a la escuela y apenas está aprendiendo a hablar. Entonces, yo sí le digo a Nazareno, no, vive en México. Y tiene que hablar lo que nosotros hablamos acá, ya que sea más grande. Y si se quiere hacer la, la interesante, si se quede en la Argentina, pues que se haga larguísimo. Pero si no va a llegar con los amiguitos y le va a decir, y tú, remera, y las niños van a decir, ¿qué es eso? Y se confunden, entonces. Sí, y cuando son tan chiquitos se confunden, ¿no? Oye, entonces, ¿estás felizmente casada? O sea, ¿recomiendas el matrimonio? Sí. Ampliamente. Digo, yo ya estoy comprometida. O sea, tú ya también, tú ya no hay vuelta atrás, ¿eh? O sea. No, ya no hay vuelta atrás, por eso pregunto, porque ya digo, ya. ¿Sabes qué? Sí lo recomiendo, pero lo recomiendo cuando sea el momento. De repente, yo era una mujer, creo que en el norte sí nos educaron. ¿No crees que traer el vestido de novia en la cajuela, o yo soñaba, o mi máxima aspiración era casarme? Sí, o sea, realmente, sobre todo, si vas viendo que tus papás, tus abuelos, vienes de familias que duran muchísimos años de casados, sí es un tema que desde chiquitas te dice, cuando tú te casas, cuando te casas, cuando te casas. Es como tradición, ¿no? Es una tradición. ¿De dónde eres tú, sí? Monclova, Coahuila. Ah, de Coahuila. Ay, Arry. ¡Ay, soy de Monclova! ¡Un beso, Monclova! Y tú eres de Monterrey, ¿no? De Monterrey, no. Exacto. Bueno, muy cercanas, muy cercanas. Yo para llegar a Monclova tengo que aterrizar en Monterrey, y de Monterrey ya me voy por carretera a Monclova. Exacto. Ok, sí, sí. Sí, a dos horas. Y entonces te decían de que cuando te casas, cuando te casas, y crecemos con la idea de que el matrimonio es lo máximo, pero yo creo que lo máximo es cuando vives lo que te toca vivir. Creo que nos saltamos a veces etapas. Mi papá siempre me decía algo que yo se lo agradezco mucho porque me quise casar desde con el primer novio, porque sí traía el vestido en la cajuela. Sí, claro, es como ya me quiero casar. O sea, lo conocía y, hola, Pablo. Bueno, ya le veo potencial, se me va a casar. Sí, sí, me puede ser feliz. Ok. Sí, ¿cómo está? Oye, iba así. Acepto. Acepto. Claro, y tú ya estabas ahí lista para que te diera el anillo. Sí. No pasaba y te frustrabas, etcétera. Y cuando dije no, es momento de vivir, me fui de viaje con mi hermano, recorrí, te lo juro al mundo, disfruté, me emborraché, me rompieron el corazón, lloré muchísimo, le rogué a un hombre, no le rogué al otro, estuve soltera y fui la señalada. O sea, pasaron tantas cosas que ya me besé con 20, o sea, hice tanto de mi vida que ya llegué a los 30 y 2 cuando me casé, no, 30, me casé a los 30, ya no le caso. Me casé a los 30. Hacía siendo así, pensando como, ya, le calculas por los hijos, 3 de listra, pero me casé embarazada, entonces 4, 4, 5 años tú. Y de ahí ya te das cuenta que era el momento, porque ya no dejaste de hacer cosas para casarte. Ese es el tema. De repente a los 21 años, pues, está comprobado psicológicamente que el cerebro no está desarrollado al 100% y uno toma muy malas decisiones. ¿Qué tan importante es haber vivido? O sea, no tampoco el extremo de los extremos, pero sí haber vivido cosas, haber conocido, probado, o sea, yo la neta, sí, haber tenido, para que tengas un punto de comparación, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, este es el hombre de mi vida, uno, y ya con este te casas así. Es que luego historias, yo creo que depende, cada historia es única y diferente, y todas creo que son válidas. Yo no tengo mis papás, que mi mamá fue su primer novio a mi papá, pero ella había soñado con un hombre que la tomaba de la cintura y la cargaba, cuando lo conoció y la sacó a bailar, mi mamá dijo, ella había hecho que no iba a bailar esa noche, dijo, sí, se paran a bailar, la toma mi papá de la cintura y dijo, mamá, es él, pero te lo juro de cuento, y tienen 40 años de casados, y dijo mi mamá, es el amor de mi vida, o sea, y es el hombre de mi vida, y siguen juntos hasta la fecha, y son una gran pareja, y felices con cuatro hijos, con sus problemas como todos los matrimonios, pero ellos dicen, yo te quiero para toda la vida, yo te quiero a ti para toda la vida, yo te quiero ahorita, ya estamos en una etapa de ser más amigos y de cuidarnos, dice, yo te voy a cuidar siempre, le dice mi papá y mi mamá, yo a ti te voy a cuidar siempre también, entonces, depende de cada historia, o sea, porque hay quien tiene que experimentar, hay quien dice, pues no experimenté tanto, pero es el hombre de mi vida, o es la mujer de mi vida, entonces creo que es, no, es válido también. Pero no creen que también los tiempos cambian, o sea, en otra época tal vez era como que había como más romanticismo, era como mucho más sutil el amor, mucho más, siento que había más respeto entre parejas, porque de pronto eso creo que ahora se ha perdido, de ahí de parejas a parejas. Creo que el romanticismo se ha perdido, pero sobre todo se ha perdido el compromiso, más allá del matrimonio, o sea, el compromiso de decir, a lo mejor yo no me voy a casar contigo, no tengo plan de casarme, pero yo sí me comprometo a respetarte, a estar contigo, a apoyarte y amarte todos los días, y al final decir, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres estar conmigo? Hacemos un compromiso y no nada más de, pues ya salimos, ya somos algo, ¿no? No, sino como de decirlo con palabras, porque la palabra tiene mucho peso y la palabra cuenta. Y las acciones también. Para mí siento que la palabra vale más que un papel, o sea, si en palabra, o sea, si tú le fallas a alguien cuando leíste tu palabra, ahí se rompe todo, o sea, no importa cuánto te haya costado llegar a ese momento, o cuánto esfuerzo hayas tenido para que esa persona creyera en ti, el día que tú, perdón, la cagas, en ese momento se rompe tu palabra, o sea, se rompe este compromiso, este honor que tienes con la persona, ¿no? Claro, pero tampoco puede ser tomado como un fracaso, uno viene a vivir diferentes experiencias. Si hay algo que yo amé de mi esposo, te lo juro, fue nunca me había tocado un hombre así, la verdad. El tema del compromiso, yo cuando empecé a salir con Nazareno y ya nos volvimos novios y nos fuimos a vivir juntos, que yo lo recomiendo ampliamente, sé que muchas mamás me van a decir que cómo es posible, pero uno tiene que conocer a la persona con la que se va a casar, y conociendo es viviendo, y viviendo no solamente es vamos al cine una vez a la semana, o sea, realmente. No, 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 es 24-7. Es verlo, cómo se despierta, cómo es, o sea, todo. Yo también me veo, me lo cambiaron, no, no lo conociste. Exacto. Eres la misma persona, no lo viviste. Hermana, date cuenta, ¿no? O sea, amiga, date cuenta. A mí Naza, una vez, me acuerdo perfecto, se sentó, me agarró las manos y me dijo, quiero saber, estábamos empezando como a salir y así, quiero saber qué plan de vida tienes, porque yo, me lleva cuatro años, yo ya quiero formar una familia y quiero dedicar mi tiempo, mi energía a formar una familia. Tú a lo mejor tienes ganas de echar fiesta, de jugar, de seguir trabajando y todo, entonces no soy la persona para ti. Cuando yo escuché las palabras de él, dije, no puedo creer, es lo que yo soñé que un hombre me dijera, pero una cosa es que lo escuches y otra cosa es que también estés comprometida a que ambos caminen el mismo camino. Exacto. Entonces, yo dije, es que yo quiero justo eso. Y hasta este momento, Carla, no hemos fallado ni uno de los dos a nuestro compromiso en el sentido, no el compromiso de, nos vamos a amar toda la vida, el compromiso de, estamos juntos en las buenas y en las malas, en la pandemia o no en la pandemia, cuando tengo ganas de salirme de mi casa, lo hablábamos, ¿no? Sí. Que de repente es muy fácil de, pues nos vamos a divorciar, me voy, me voy, me voy a casa de mis papás. No, porque tú ya tienes un compromiso, entonces hay altas y bajas en todas las parejas, pero ¿cuál es el camino que ambos tienen? ¿Cuál es el objetivo de ambos? Y cuando encuentras a la persona con la que tienes el mismo sueño, todo se da de la forma más perfecta. ¿Sabes qué fue bien padre? Lau, y que yo creo que eso también es súper importante porque empiezas a salir con una persona y dices, me encanta, me encanta, sí, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, y después de años, platica sobre lo más importante que se tenía que platicar en la primera cita, que es, o no la primera, ponle que las primeras, ¿no? Después de conocer un tiempo, porque tampoco vas a llegar a la primera. ¿Te quieres casar? Imagínate, ¿tú a qué le tiras? Corre, sí, pero es de, yo quiero tener hijos, tú también. ¿Te quieres casar? Sí, no, para mí no es importante, para mí tampoco, ok, para mí sí, para mí también, ok, pero si ese tipo de cosas no son compatibles, esa pareja está destinada a fracasar, porque en un momento va a ser de, es que yo sí quiero hijos, pues nunca me dijiste, o sea, son cosas que creo que se deben de platicar en un momento en el que ya quieres hacer el compromiso más formal. Exacto, no en el primer date. No, no, no. Pero, tipo, seguir platicando, oye, ¿sabes que a mí no me gustaría tener hijos? A ti sí, vamos para tal camino, no sé qué tanto, o sea, siento que también es como de acuerdos, ¿no? Claro, sí. O sea, te vuelves un equipo, yo la verdad, también vengo de una familia donde, ya sabes, te sales vestida de blanco de casa y no sé qué tanto, por azar desde el destino me voy a vivir sola, cuatro años viví sola, que para mí fue enorme vivir sola, fue una experiencia nueva, yo siempre soy, o sea, siempre soy muégano con mi familia, y es igual que tú, uno, así que quiero ver a mis papás, me los traje toda la pandemia a vivir aquí a mis papás, Dani, súper lindo, pero justo me vine a vivir en febrero, o sea, yo me vengo a vivir en febrero, el año pasado Dani me decía, vente a vivir no sé qué tanto, me vengo a vivir en febrero, y en marzo encierro absoluto. Encierro, claro. Y literal, o sea, vivimos 24, 7, pero de que ahora sí lo conocí, o sea, de punto y coma, de cualquier cosa, y eso sí es muy importante, yo no lo entendía, cuando me decían, güey, tienes que vivir con él antes, no sé qué, y yo decía, no güey, salir de blanco, y güey, la noche de bodas, ya sabes cómo todo el sueño, vive con él, amiga, date cuenta, de verdad, vive con él, porque el amor tiene muchas etapas, o sea, está el enamoramiento, pero después está el ir descubriendo realmente a la persona, o sea, tú puedes conocer a alguien y, ay, todo es bonito, pero todos tenemos nuestros propios demonios, y cuando tú te enamoras de una persona y no le quieres cambiar un ápice, eso es lo más importante, porque es bien triste y que escuchas muchos casos de, es alcohólico, por mí va a cambiar, nadie cambia, nadie cambia. A menos que esa persona quiera. A menos que, pero no por ti. No, 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 porque esa persona quiere. Exacto. Ay, para mí todo sí es bonito, fíjase. Ay, que todo rojo. Soy yo, voy a decir una cosa. Le busco, le busco algo feo y nada más no le encuentro. Oye, yo tengo una analogía maravillosa y les va a gustar mucho esto, ahí te va, hablando de una pizza. Para mí el amor es como pedir una pizza, ahí lo entendí todo, es una fórmula perfecta, ahí les va. A ver, a ver, a ver, cuéntanos. Peperoni. No, ahí te va, habla por teléfono, yo soy la pizzería, ¿ok? Ok. Hola, Pinky Promise Pizza. Hola, quiero pedir una pizza. ¿De qué tamaño? Grande. Grande, muy bien. ¿Con qué ingredientes? Peperoni. Peperoni. ¿Extra queso? Sí. Extra queso, perfecto. ¿Algún otro ingrediente? No, solo peperoni. Perfecto, en 30 minutos está en su casa. ¡Uhú! Ahí está. Si tú pides la pizza con muchísima hambre, pero con muchísima hambre, te vas a comer lo que te llegue. Llega el repartidor de pizza a tu casa, Tim Bratín, y se dan cuenta cuando abren la pizza que la pizza era de carne, está mordida. No la quiero. Y está fría. La regresas así y le dices de lo que se va a morir. Sí, yo no la quiero, pues yo quiero esto. Pero tienes que tener muy claro lo que quieres. Exacto. Tienes que saber qué quieres. Y en el amor así es, de repente nos llegó el que no trabaja, pero tengo muchas ganas de estar enamorada y el que, pues, divorciado, porque hay veces que no estás dispuesto a compartir una persona que tuvo un divorcio. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Porque después no lo tienes que cambiar. No se deben de cambiar a las parejas. No. Eso está súper complicado, ¿no? O sea, pasa en todos lados. O sea, a mucha gente le pasa. Que piensan que es la pareja perfecta, que piensan que no sé qué, y entonces, ya te pasó. Bueno, pero ¿sabes qué? Me ha tocado escuchar que muchas parejas no sobrevivieron la pandemia, o sea, que no sobrevivieron el encierro. ¿Qué tal eso? Fue de las pruebas más complicadas, bueno, que he escuchado que hasta bodas que se iban a hacer en ese momento, se cancelaron, que en cuanto vivieron juntos y no se pudo, o sea, que de verdad estuvieron 24, 7, fue de, no, o sea, no quiero esto. Y voy a decir algo muy terrible, pero los que tenían como, pues, ya sabes, como hay una velita encendida, o las que tenían, o lo que sea, o sea, de que ya, o sea, yo tuve una, o sea, no voy a decir nombres, ¿no? No soy de nombres. No, pero amigos de que. La prima de una amiga. La prima de una amiga, no, de que de pronto es de, ay, no, pues es que yo no estaba bien con mi esposo, o lo que sea, y pues tal, ¿no? Tenía ahí como el galancillo, o al revés. Sí. Y entonces, pues sí, se dejaron de ver y pues entonces viene la fricción, la fractura, y qué terrible. ¿Y ustedes cómo vivieron este, pues la pandemia la vivieron dentro de lo que cabe? O sea, el tener a tus niños 24, 7, ¿están en la escuela o qué? Ahorita ya. En Tinder, ¿qué están? Ahorita ya los mandé a la escuela los dos. No, este, no, están haciendo clases por Zoom. Están, no, 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 para mí. El tema del Zoom y de que un niño esté pegado a la tecnología. Porque están muy chiquitos, están muy chiquititos. O sea, yo sé que mi hija no va a ser más inteligente si aprende el A, B, C, ahorita o el próximo año, pero sí va a ser emocionalmente fuerte si sigue conviviendo con niños. Entonces, nosotros nos pusimos de acuerdo cinco mamás y tenemos a nuestros hijos que juegan y yo estoy trabajando. La verdad es que la pandemia, cada quien la vivió de una forma diferente en nuestro caso. Ajá. No dejamos de trabajar. Es lo que les he dicho. Ustedes no dejaron. Y no era de una semana grabas y una semana descansas. O sea, como en otros casos y he escuchado otras empresas. Sí se dio un escalón. O sea, por ejemplo, yo sí estuve dos semanas. Sí, una semana que hubo uno, pero fue muy poco, fue prácticamente un mes. Y en cuanto pasó ese tiempo ya regresamos todos, todos los días. Y hubo, ya sabes, como algunos que se contagiaron y todo. Y nosotras, mira. ¡Fuerte! 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 Que vino la inmunidad. Existe, existe nosotros. Bueno, pero también nos cuidamos mucho. Es lo que te iba a decir. Se cuidan mucho. Muchísimo. O sea, con este tema. Y también siento que todo tiene que ver. O sea, es como un círculo. Es la salud. Si haces ejercicio, si te alimentas bien. O sea, yo las veo espectaculares. Y creo que también siento que eso también. O sea, no estoy diciendo que sea lo que te hace no tener COVID. No, no, no. Son muchos factores. Pero un estado de ánimo. Y cómo también enfrentas la situación. O sea, por ejemplo, mi papá le dio en Monterrey. Y obviamente sí nos asustamos. En dos semanas estaba perfecto. ¿Cuántos años tiene tu papi? Mi papá tiene... A ver, échale. Yo soy del 85. Mi mamá es del 58. Y mi papá es del 57. 57. Tu papá tiene... 63. 63. 63. Mi papá sí. ¡Eres buena en las matemáticas! ¡Eres así! ¡Soy buena! ¡Oh! ¡Soy así! Yo tengo una buena idea, González Giscalculia. Oye, nos he quedado puros días en la escuela, ¿eh? Déjame te digo, o sea... Y ahorita regresé a terminar mi carrera en línea. Justo la pandemia me hizo como... Quieres cerrar ciclos, ¿no? Como de lo que dejas ahí pendiente. Y era, ¿por qué no terminé nunca mi carrera? Si me llegué a la academia en quinto semestre, me faltan unos semestres. ¿Por qué no la terminé? ¿Qué carrera estás estudiando? Administración de empresas. ¡Wow! Entonces fue así de, no, lo voy a hacer en línea. Entonces me contacté con la universidad. Claro que sí, no sé qué. Y eso, obviamente, el programa, no sé qué. Entrenar y la noche, entregar tareas, exámenes. Regresé a eso, pero la verdad es que me gusta mucho. Entonces no lo estoy... No lo estoy pasando mal, pero sí es un tiempo que le tienes que dedicar a las clases en línea. O sea... O sea, la disciplina se llama Cintia Rodríguez. No, en serio. Yo la veo porque nosotros en el programa llevamos comida y tal, y tal. Y Cintia siempre es muy disciplinada en su vida, con sus cosas. Y por eso es muy profesional también. Sí, eres como muy perfectita en todo esto. Pues la verdad es que soy bastante relajada, pero cuando me pongo un objetivo, sí digo, a ver, ok, esta semana decidí que voy a llegar a esta meta en ejercicio o en comer saludable. De hecho, ahorita vas a hacer unas fotillos o algo así, ¿no? Estás como a dieta. A ver, me conté un pajarito. Que no agarren las palomitas a mí. Así de que... Y yo de... Oye, pero les preparé palomitas y todo. No va a comer nada. No, pero ¿sabes qué? Yo de repente... Yo soy bastante relajada en... O sea, como bastante saludable en general. Pero si digo, en dos semanas tengo foto... Ah, dos semanas me aplico. Pero hasta al 100%. Y no le cuesta. Pero llego aquí con Carlita y... Y me porta mal. Y el pinky drink. Y el pinky drink. Oye, bueno, regresa a lo de tu papi. Ah, sí, tu papá. Ah, bueno, el 63. El 63 le dio. El 63. Y, papá, ¿cómo estás? Pues me siento muy mal. Me siento muy mal, pero ahí vamos. Entonces, creo que también no es una cuestión de... Ay, bueno, aparte de lavarte las manos y tener todos los cuidados y la higiene, etcétera. Es un tema también de actitud. ¿Cómo vas a enfrentar este reto en tu vida? Entonces, pues papá estuvo ahí... Siempre ha sido una persona súper positiva. Súper, súper mega positiva. Siempre traes la fiesta a tu papá. Besos al papá de la... ¿Cómo se llama? Pepe. Pepe. Don Pepe. Ay, Pepe. Ay, si no te has dado cuenta todavía. Ay, Pepe. Nada más nos canta poquito y nos seguimos. Opa, sí, un poquito. Poca tarea y no te... Cuenta esa historia así de que... O sea, de chiquita. O sea, cuenta como toda la historia de lo de tu mamá y todo. Ajá, de jeans. O sea, ¿sí te gustaba jeans en ese tiempo? Pero, por supuesto. Yo creo que jeans marcó la vida de muchas de nosotras porque... Sí, muchísimo. Para nosotras, o al menos para nuestra generación, fue el primer grupo de niñas. O sea, que las niñas las veíamos y eran una inspiración para nosotras. Entonces, yo ya me empezaba a dedicar a los medios. Hacía a mis pirinos. Se llamaba Sadrach Santos, que no se me va a olvidar, un reportero muy conocido de Azteca. Y me dijo, te vamos a dar tu primera entrevista. Y mi mamá me recoge en el colegio y me dice, oh, ya llegó el momento. Me hizo una carta y fui al Parque Fundidora, al hotel del Parque Fundidora cuando se hacían los conciertos de Coca-Cola. ¡Guau! Sí, la rocola Coca-Cola. Yo también las vi en la rocola Coca-Cola. Fueron a Monclovan, ¿te acuerdas? Sí, claro. No, sí, sí, me acuerdo. Pero fue la rocola Coca-Cola y ahí se abrió y yo... ¡Ah! ¡Un saludo! O sea, nuestro precio era ir a ver a Jeans. ¿Quién iba a decir que ahora estaría sentada a las dos en el pink and red? ¡Montanquete, sí! Así es la vida. Estas son las vueltas que da la vida. Y recuerdo que traía un reloj que era un G-Shock, que era un Baby G. ¡Baby G, güey! ¡Baby G! ¡Ay, es un maleterísimo! Y el error fue que Patti me dijo ¡Ay, qué bonito está tu reloj! ¿Y sabes qué hice? Se lo regalaste. Ya me regalé. Sí, güey, sí. Creo que todavía lo tiene, ¿eh? El Baby G. El Baby G. Y había Azul Bebé, ¿no? Azul Bebé. Era el Baby G. Y entonces era como... ¡Claro! O sea, son lo máximo. Me hice todas las canciones, los veíamos en los videos, queríamos... No sabíamos las coreografías. Marcaron parte de nuestra... de nuestra vida y eso está increíble. Nos queríamos vestir como ellas. O sea, era como... Mira, yo me acuerdo con la carita. Se ponían las dos chonguitos aquí y yo se dejaba dos quiritas aquí y se ponían unas estrellitas así. ¡Ah, claro! O sea, teníamos dominados. ¡Ay, sí! ¡Mil por ciento! Tenemos dominados los looks. Oigan, ¿y a qué edad empezaron? O sea, tú dices que empezaste a los... O sea, ¿qué quieres decir? Yo tenía 13 años. 13 años. Ah, yo entré a los 13 también al grupo. Bueno, empecé a los 9 también, pero... Sí, yo tenía 13. ¿Y tú? Yo en ese momento todavía veía a Laura allí en la tele. Porque empecé a los 13 años. Te vi en TV tú. ¿Qué era TV tú? TV tú. ¿Ese era más grande? ¿No? Ah, sí. Empecé primero en... ¿Cómo se llamaba? Entrechavos. ¿Entrechavos? ¡Ay, güey! Entrechavos en Azteca. O sea, mi mamá compraba la escenografía para que la niña saliera ahí. Claro, claro, para que saliera ahí. Hola, aquí estamos con las jeans y con UF. ¿Te acuerdas? ¡Ay, los UF! ¡No, los UF! ¡Guau! ¡No, manches! Y regresamos muchísimo. Claro. No, lo que era también... Aparte era muy fan de Mercurio. Yo me quería casar con... Con Dani. Pero... Dani Merlo. Dani era Poncho. Es que todas teníamos uno. ¡Ay, sí! Sí, todas teníamos uno. Todos teníamos uno. ¿Y por qué no con Héctor, eh? A mí Héctor siempre me lo hacían a un lado. Que estaba bien bonito. ¡Ay, ya me cansé! De tanto hay que esperar. Hoy te mereces. Bye, bye, bye. Ay, sí, no. Pero pues de Poncho... Pero que me da... Explotalla corazón. Y pon a top el motor. Damos velocidad. O sea, yo gracias a Mercurio conocí... Oye, somos población de... ¿Cómo se llamaba a Mercurio conocí? Crecer, crecer, convertirse en mujer. Tienes 13 años si es que me enchina la piel. ¡Ey! En ese momento, yo estaba en Moncloa, Coahuila, en mi casa, y las veía así en la tele. Sí. Ay. Y yo, un día, y mi abuelita, que en paz descanse, me decía, tú vas a salir en la tele, mi hijita, de verdad. Yo soy tu fan número uno. Cántame. Y le cantaba en la sala de Moncloa, con el calorón, 45 grados. Yo, no sé qué. Yo cantaba. Tú, mi... No. Algo quieres esconder. No sé qué es. Primer evento de radio me tocó en el avión con Faye, cuando yo sacaba mi primer liste. ¡No! Y así, de repente, yo... Está Faye a un lado. Y yo... Al suelo al mar y yo... Hola. Era, pero pues al final... ¿Y no le pediste autógrafo ni nada? No, no. Es que te da pena. No, güey, yo antes de dedicarme a esto, también me encontré ahí como... Pero cuando estabas en la panza de tu mamá, ¿te dedican desde los nueve años? Todavía ni agarraba la pinta. Sí, o sea... Oye. ¿Y quién? Tuve oportunidad, tuve una gran fortuna. Mi mamá vendía unos productos, mi mamá, de belleza. Entonces, había como rifas, no sé qué. Nos sacamos un viaje a Orlando bien linda. Mi mamá nos llevaba a Orlando. Oye, él será pro para vender, ¿eh? Sí, chingona. Sí, chingona. Oye, a ese nivel para que te vayas a Orlando es porque tenía muchos puntos, ¿sabes? Y mi papá también, así de bueno, les damos... Mary Kay, ¿verdad? Por el color rosita. No, era... Otro, era no. Ah, sí, cabón. Ideal. Pues que ya como somos ellos, ya conocemos. Nuevas generaciones. Ay, sí, la colcha bien ella. Bueno, el caso es que nos vamos de viaje y... Ah, ok. Y pues en todos los parques yo pedía tu libretita de otro... A todos los personajes de Disney. Ah, no, claro. Ahí empezó mi... Pero a ver, ¿algún artista le has pedido alguna foto? Claro, en Agujetas. Estuve en Agujetas. Sí, sí, sí. Se va a chingar, Paz. A Flavio César, no me importa. No me digas. A Flavio César. A Flavio César. La amaba. Yo también. Oye. No, mamá. ¡Ay! 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 ¡Ay, es que era mío! Mis hijos son de Carlos Liberal. ¡Ay! ¡Ay! Es que... Estamos de que Enrique y yo no vamos. No, yo, yo. No, pero es que me di un beso y yo, ok, ya, es tuyo. Es que aparte somos justo de la edad, entonces tenemos los mismos gustos. Bueno, yo soy un poco más grande. Un año. Perdón. Meses. O sea, si tú eres del 85, ok. Sí. Ay, iguales. ¿Sabes? Salud. Así. Somos de esa generación de que veíamos las mismas telenovelas, nos gustaban los mismos artistas, crecimos. Dios, César, bueno, ¿lo conociste? Sí, trabajé con él. O sea, yo no me pelaba, pero... Oye, Angélica María, mi mamá, era fan, 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 entonces, puta, imagínate, mi mamá, o sea, pues éramos niños, obviamente, nos llevaba a mi mamá, a mi hermano y a mí, y bueno, ella de... Angélica María. No, no, no. No, o sea, mamá casi le da un infartito ahí y le pedí autógrafo y así, sí, yo a todo mundo, y pasaba por televisión, y yo, ay, hola, y yo veía que se le acercaban, este es famoso, me das todo el amor. Pero los últimos, a ver, en los últimos cinco años, ¿le has pedido una foto a alguien? Ay, ya no se usa la... Bueno, es que ya conté... Ah, fotos sí, fotos sí. Es que yo conté la historia de Mariah Carey, que me tocó verla en Nueva York, y yo... Pero por supuesto que te tomas foto. Pues intenté, fui un stalker de lo peor, o sea, la perseguí así, o sea, muy mal, güey. ¿Y no? No, o sea, nunca salió, o sea, era cámara de estas digitales, de antes, o sea... Sí, sí, sí. ¿Qué fue? Hace como 12 años, puede ser. No, pero los últimos cinco años. No. Ahorita no, pero no porque no se ha presentado alguien que diga, bueno, si está tu marido, sí. ¡Ah! ¡Carlito, sí te vas a pedir autor ojo y foto! No, a veces mejor organicemos una cena, mira acá, mira, yo aquí el mando para... O sea, pero sí te puedo, sí le puedo pedir foto. Sí. ¿Qué? Obvio sí. Pero por supuesto. ¿Eres celosa? Cero. O sea, porque... La menos. Pero porque es muy segura también, o sea, pues es que vela también, o sea, que guapa. No, 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 nada. ¿Sabes qué? Es mucha confianza en ti misma, pero también es confianza en la otra persona. Si la otra persona no te da, pero un solo motivo, exactamente, y él es, él es, bueno, ¿qué te digo? Ay, te abrían los ojos. Me abrían los ojos, sí. Sí, pero además, así como ven, me dicen, es que se ve muy bueno, es bueno, es caballeroso, es una gran persona y es íntegro y es, ¿sabes? O sea, cumple su palabra. Se ve, ¿eh? La verdad es que no tengo motivos para hacer celosa. Yo voy a decir algo, voy a meter mi cuchara en esto. Bueno, cuando nosotros empezamos a ser compañeras del programa, obviamente, pues yo no conocía tanto a Cintia, ¿no? Ay, Cintia va a ser parte de todo un show. Primero todo un show antes de venga. Estamos en todo un show y de repente Cintia nos invita al concierto de Carlos. Voy a mencionar. Me muero. Pero, obviamente, siempre, como ellos nunca publican cosas juntos, siempre existe el rumor de no es cierto y no se llevan y no son pareja y miles de chismes, ¿no? Ay, ya nos han inventado de todo entonces. Ya nos han inventado de todo. Así pasa en este medio, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea. Vaya, vaya, vaya. Bueno, el chiste es que yo iba con Nasa y yo, Nazareno, ¿sabes una cosa? Vamos a ir al concierto, perfecto, tal, tal, tal. ¿Sabes qué? Aquí yo me voy a dar cuenta si realmente andan o no andan. Te lo juro por mi vida entera. Estaba en la primera fila y no conozco a una mayor fan de él y no conozco a un mayor fan de Cintia. Entonces, ahí es súper lindo porque cuando hay parejas que fingen, pues se nota, ¿estás de acuerdo? Y nos ha tocado compartir algunas veces y es genuino. Pero, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ellos? Que no tienen que convencer al mundo entero de su relación. Que eso se nos olvida. De la realidad que es de ustedes. Exacto. Hay una frase que me gusta, que lo nuestro se quede nuestro, y es tan valioso que hay que cuidarlo de cualquier persona, de cualquier malintencionado, de cualquier chisme. Y lo que tenemos es tan valioso que ahí, donde está, sin tener que, ¿sabes? Decir nada ni publicar nada. Dar explicaciones. Así lo tenemos y así es nuestro tesoro y es nuestro, ¿sabes? Es como nuestra vida. O sea, no publican fotos de ustedes. No, 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 no. Y es que sí es muy difícil. O sea, yo quiero comentar esto porque justo vivimos esta etapa de, pues nos toca estar en este medio y hay cosas muy increíbles, pero también hay cosas terribles que a veces la gente como que no logra entender. Y para la gente es muy fácil juzgar, señalar, inventar, porque hay mucha gente que inventa. Y de, o sea, medios de comunicación, o sea, estoy hablando de programas de tele, revistas, etc. Siempre hay alguien que va a juzgar y a señalar. A mí me sorprende muchísimo cómo la gente se atreve a emitir un juicio, primero que nada, cuando no te conoce. Sí, que no sabe nada de ti. No sabe nada de ti. Una cosa es que te dediques al medio del entretenimiento y que tú hagas tu trabajo, porque es una profesión igual que todas, nada más que estés pública. Sí. Y que se tomen la libertad de juzgarte y de señalarte por lo que sea. Si subiste de peso, si ya bajaste de peso, si estuviste con no sé quién y si tal. Y es difícil, ¿no? O sea, ¿ustedes han vivido algo así? O sea, ¿les ha tocado que las, que esta gente que está mal y que por eso como que hacen cosas? O sea, no sé, siento que es como soledad o como envidia o no sé cómo llamarlo, pero es feo porque no se dan cuenta el daño que pueden provocar en uno mismo o en las familias o en una pareja. O sea, uno puede dar solamente lo que tiene. O sea, tú no puedes dar algo que no tienes. Y para toda esa gente que ataca, que te dice cosas horribles, que te inventa, compasión. Y se va a escuchar muy romántico lo que sea, pero es compasión porque deben estar pasándola tan mal, su vida debe ser tan triste, tan vacía, deben estar de verdad tan mal que lo único que tienen para repartir es eso. Basura. Odio. Odio. O sea, es lo único. Y obviamente a todas nos toca que se nos critique. ¿De todos los días o sí? Todos los días, todos los días. O sea, bueno, a mí me ha tocado de que, que si te operaste y todas las operaciones que tiene, todas las cirugías. Cuando yo he dicho la cirugía que tengo y no me molesta decir, ay, yo me operé del busto, es lo único que tengo de cirugía. Yo sé que pensaron que era natural. No, pero es que es muy evidente. Cuando tienes fotos desde hace 15 años en redes, es muy fácil que te comparen y empiezan a decir que si te operaste, ¿no? Y que si la cara te es muy diferente. Son 15 años de cambio, de evolucionar, de maquillarte diferente, de vestirte diferente. Pero aún así, si lo hubiera hecho, pues, ¿qué más da? Pero la gente, cuando no se siente bien consigo, busca desquitar esa frustración en alguien más. Pero lo más preocupante, y que creo que lo deben de vivir ustedes también, es que este ataque sea por parte de otras mujeres. Claro. Cuando, de verdad, si nosotras nos uniéramos, otro mundo tendríamos. Un mundo más maravilloso, de verdad. Pero es un discurso que lo hemos dicho tantos, y de repente ves muchos mensajes de mujeres de que sí, juntas, y se vuelve a cometer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo he sido víctima de muchísimos ataques. O sea, te lo juro que he recibido tantos ataques que tengo una piel muy dura y tengo una familia espectacular que me ha apoyado muchísimo. Porque si no, ¿quién sabe si seguiría aquí? Fueron tantos los ataques que me hicieron que hubo una vez, me acuerdo perfecto, aparte estaba más chava, que me vi en el espejo y dije, ¿soy una puta? No. Hice, no. Entonces, me empecé a preguntar lo que tanto me decían. ¿Por qué? Porque aquí la mujer que se pone una falda es que es una puta. Y si sales con dos y se ventiló en una revista o algo, porque tú tienes derecho a hacer de tu vida lo que tú quieras y nadie tiene por qué meterse. Pero entonces al hombre se le premia siempre y la mujer es la castigada. Vivimos en una sociedad muy machista. Y cómo la vamos a erradicar el machismo y realmente empieza en la educación en casa. Yo tengo un hijo. Y lo primero que estoy pensando en educar a mi hijo es, no puede ser un macho, no puede ser un macho, no puede ser, ay, la mujer a la casa, ya tenemos que cambiar eso. Y es una enfermedad que viene desde hace muchísimo tiempo y muchas mujeres lo están sufriendo. Las redes sociales, veíamos el documental del dilema social. Ah, sí. Imagínate, los mismos creadores están arrepentidos porque no sabían lo que estaban creando. Pero yo digo, tú le vas a dedicar tiempo a una persona que te cae mal o que no te gustó lo que compartió. Mejor dedícate tiempo a ti para revisar. Tú crees, yo aprendí a no creerle a Cerdito 33. ¿Por qué? Porque Cerdito 33 era pinche vieja puta. ¿Con qué derecho me escribes eso? ¿Por qué? O sea, no sabes si me vas a agarrar en un momento vulnerable o no. Cuando yo entrevenga la alegría, o sea, es la cantidad de ataques que recibí. Que se largue, pinche vieja, fuera, fuera. Cuando todos los días me levanto, a las seis de la mañana, en vez de quedarme en mi casa, decido ir a trabajar porque es mi pasión y porque me encanta. No tienes por qué criticar a las demás personas. Entre mujeres nos estamos destruyendo y no se vale. ¿Qué está pasando? Qué padre, Carla, le dieron anillo. Yo comparto tu emoción, felicidades. Pero también tiene que hablar de que yo no tengo por qué envidiar a Carla. Al contrario, me alío con ella y juntas vamos en esto. Hay mucho odio, mucha frustración, mucho enojo. Y en vez de que todo eso lo pongas en las redes, mejor dedícate a que tú tengas todo lo que no tienes. Exacto. Y dejar de envidiar o querer tener la vida de alguien más. O llamar la atención, porque muchos también son para llamar la atención. No, a mí me ha tocado, de verdad, una vez, justo en mi canal de YouTube, yo dije, voy a responder preguntas y como que seguramente, o comentarios, pensaron que iba a escoger los más bonitos, ¿no? Y no, elegí de todos. ¿Qué haces aquí? Lárgate, no sé qué, y tu contenido es una basura. Y yo lo pongo y yo, pero si lo viste. Yo estoy aquí, así que gracias por Dios. Besos. Y entonces el chavo, ay, ja, ja, ja. No, hombre, la verdad es que sí me gusta, te mando besos. Entonces son personas que están diciendo, ¡eh, voltea a verme! Pero no hay necesidad, lo pueden hacer de, oye, me encanta lo que haces, ¡ay, muchas gracias! No tiene que ser así, pero la gente también quiere que voltees a verlos. Te digo una cosa, nosotros también tenemos la culpa. Te voy a explicar, una vez estaba leyendo algo que me pareció maravilloso. Uno de los mejores presentadores en Estados Unidos fue a un partido de béisbol. Y en el béisbol todos aplaudieron su trayectoria. Y cuando salió del estadio, se iba subiendo a su coche y le dijeron, eres un pendejo, eres un idiota, eres tal, tal, tal. Uno. Ese presentador se fue a su casa y lo único que pensó fue en esa persona que lo atacó en vez de las 150 mil personas que lo aplaudieron. ¿Cuántas veces, cuántos mensajes recibes al día en tus redes, en una fotografía? ¡Ochocentos! Carlita, eres lo mejor, estoy muy feliz por ti, tal, tal, tal. Una persona te dice, tu novio te engaña y te vas a quedar con eso. ¿Por qué nosotros nos atacamos a nosotras mismas en vez de decir, pues me quedo con lo bueno? ¡Claro! Pero nosotros creamos esto. No nos incluyo a nosotras tres y a muchas amigas y a mucha gente que queremos y amamos y que sabemos que no hace esto, pero estamos provocando este odio constantemente todos los días. Estamos provocando envidias. Y lo más triste de todo es que es entre mujeres. Y lo que estabas comentando tú, Lau, que yo sí quiero comentarlo también, qué cañón que cuando un hombre sale con o se besa con diez niñas en un antro una noche... O pone el cuerno con... ¡Bravo! Eres un chingón. Eres el más. Y cuando una mujer se besó una noche, porque pues también pasa, ¿no? Una noche de copas, lo que sea, ya eres una tal, 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 tal. O sea, lo que estabas mencionando. Pero por supuesto. Yo escucho una señora que le decía a su niño... Qué terrible que juzguen y que señalen así, ¿no? Yo escucho una señora que le decía a su niño, mi hijo, usted ande con las que quiera y frieguese las que pueda y cojase las que se pueda. Y fue así de yo. O sea, una señora, como que eso iba a hacer que su hijo valiera más. Y dices, ¿sí sabe qué? O sea, es una mujer hablando de que dañe a otras mujeres o de que al final juegue con otras mujeres y eso lo va a hacer más hombre. Sí. Entonces el tema es, ¿qué pasa en casa, no? O sea, realmente, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Viene desde niños, o sea, desde bebés. No, las vas a respetar. A la mujer que tú conozcas la vas a respetar y la vas a querer. Y que las mujeres también se nos den tantas oportunidades como a los hombres en todos los ámbitos. Es una lucha que al final tenemos que seguir día con día. Así es. Y creo que viene una generación muy buena. Hay papás muchísimo más conscientes. Entonces, en algún momento esto va a cambiar. Pero no podemos aplaudir algunas acciones. A mí me pasó una situación muy complicada en mi vida, que lo he mencionado, que de repente yo era la peor mujer que existe en el mundo cuando yo era una mujer sola, o sea, soltera, y yo podía hacer lo que yo quería con mi vida. Y siempre a la mujer aquí se le señala. En este país se le señala a la mujer. ¿Cuántas veces no hemos visto portadas de revistas en donde? Y andaba con este porque andaba con... Es que es la peor del mundo. Y de ahí no te quitan esa etiqueta. Entonces, tenemos que cambiar eso. Si empiezas en casa, estoy segura y tengo muchísima fe que cada vez hay más padres conscientes que van a poner más atención a eso. No podemos crear machitos. ¿De qué nos va a servir? O sea, güey. O sea, si se quiere agarrar a las mujeres, que se quiera agarrar porque se enamoró con ellas, etc. Está bien, es parte de la vida. Sí, pero no como una enseñanza, ¿no? Exacto. No de que entre más, mijito, usted va a ser más vigil y va a poder más. Y todo se ve en casa, ¿no? O sea, tú como hijo ves a tus papás y el papá trata bien a la esposa, ¿no? A la mamá. Pues todo esto se ve desde niños. O sea, te estás tratando bien a mi mamá. Ah, el respeto, te abro la silla. Sí. Este, esposa, no sé qué tanto, o sea, como que no le levantas la voz, no la tratas. O sea, esta es mi vieja, la ching... O sea, como que todo viene desde... O sea, de verdad, si ahora nos pusiéramos como a pensar en todos estos años que pasaron de los abuelitos, porque pues eran otros tiempos, donde la mujer no trabajaba y donde la mujer estaba en casa atendiendo al esposo y tal, tal, tal. No pasa nada con esto, pero hoy por hoy estamos en el siglo XXI, estamos viviendo tiempos bien difíciles y creo que es momento de cambiar, evolucionar. Ah, ya, pues ya, o sea, no nos podemos estar dormidos. A todas las mujeres, chicas, de verdad, déjense consentir. A veces nos cuesta tanto aceptar un apapacho. No, yo te doy. No, no, yo. Y yo puedo. Sí podemos. Sí somos súper fuertes. Sí somos muy poderosas. Pero también déjense consentir. O sea, de verdad. A veces como que nos cuesta, ¿sabes? Dicimos, yo soy la fuerte y mi amor te quiero regalar. No, no, yo me lo puedo comprar. Claro que puedes, pero al final es como... A veces los hombres nos quieren apapachar y de pronto también ya estamos como en una lucha. O yo te llevo el desayuno y dices, no, yo cocino. Sí, no, yo cocino. Yo te sirvo. Déjame te abrir la puerta. Cosas que ya eso ya es de gustos, ¿no? No, 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 ni te apures. Si el hombre le nace y lo quiere hacer, pues tú déjate, ¿no? También porque a veces como que estamos luchando con eso de, no, yo puedo. Y aquí yo soy... Al final es también que te cuiden y que te consientan. O sea, creo que eso también es algo lindo. Yo eso lo aprendí cuando nació mi primera hija. Nosotros como mujeres, y van a vivir eso, que quieres ser la súper mamá, ¿no? Y quieres cambiar todos los pañales y quieres bañarle y es tu bebé y que nadie lo toque y tal, tal, tal. Entonces, me acuerdo que mi esposo llegó y me dijo, yo cambio el pañal. Claro que no, yo lo voy a cambiar porque... Porque yo puedo, ¿no? Porque yo puedo, yo puedo. Y no he dormido, pero aquí estoy dándole. Ya sabes, uno se martiriza. Porque soy una madre, porque soy una... Mamá luchona. Mamá luchona y como si vas a recibir un reconocimiento de la mejor mamá y que te la va a entregar, ¿quién? ¿Tu hijo o mamá? ¿Qué es lo que ves? Ni se acuerda. Ni se acuerda. Luego ahí estamos diciéndole a nuestros papás, te odio porque no le dejas ir a una fiesta, ¿no? Claro. Bueno, entonces llega mi esposo y me dice, yo le cambio el pañal. No, no, yo puedo porque... Ok, entonces, entonces, ten en cuenta lo que estás haciendo. Ok, sí, está bien, estará loco. Después, llego yo. Es que no le cambies el pañal. Porque uno empieza a decir a los hombres, es que no me ayuda en la casa. El hombre no tiene que ayudar. El hombre ejerce su paternidad. Pero si nosotros como mujeres le invalidamos eso porque los hacemos pendejos, así se hace. A los hombres les hacemos pendejos. Les hacemos todo. Y no, ellos están dispuestos a hacerlo, pero obviamente, pues, de estar ahí cambiando pañales a estar viendo la tele, pues es más rico estar viendo la tele. Totalmente. El tema es que nosotros, ¿qué culpa también? ¿Cuánta culpa no tenemos nosotros porque les empezamos a invalidar las ganas que tienen de hacer las cosas? Sí. Y ya de pronto, oye, ¿le preparo a papilla? No, porque yo ya sé que papilla tiene que comer y no sé qué tanto. Entonces ya el otro se queda, bueno, ok, entonces no te ayudo. Y se va haciendo costumbre. Y después de... Ya cuando se va de la casa, no me ayudas, no sé qué. O sea, ya y te quedes. Ya estás llorando con las amigas de que no me ayudas porque es que... Que no saben hacer las cosas como las mujeres. Perdón. ¡Ah, los hombres! No, 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 pero es que tenemos una cosa... Sí, pero también no se vale criticarlo porque ellos están haciendo lo mejor posible. Si tú llegas y... Es que no hiciste bien las cosas, no lo vuelvo a hacer. Mejor hazlo tú. Claro. Hay que aceptar también que si le pusieron el pañal al revés, pues así se lo pusieron y tú, mira, calladita y otra cosa. Pero fue, hicieron su mejor esfuerzo. La verdad. Siento que los hombres, o sea, güey, son cero. Son, o sea, son súper prácticos. Nosotras somos, ay, te pongo y tal. O sea, yo estoy hablando de mis nenucos, o sea, juguetes. Tú ya... Pero tú ya no con ganas. Oye, yo ya estaba... ¿Tú si quieres, Carlita? Claro que quiero tener bebés. De hecho, me estaban inventando que estaba embarazada porque no... O sea, también eso, o sea, por no tomar en un show, o sea, por no brindar y tomar alcohol en un show. ¿Pero no estás embarazada? No, no estoy embarazada. ¿Por qué no? Te lo juro que no. O sea, que no, en exclusiva para Venga la Alegría. ¡Grábal, grábal! Carlita de jeans nos va a confesar si está embarazada o no. Cuéntanos, Carlita. Hablando de las cosas que inventan es, por no tomar alcohol en un show, está embarazada. O sea, somos cuatro y una no tomo, ya está embarazada. Y entonces, como ya me veían medio formal con Dani, todavía no me daba el anillo. Ahí inventaron esto. Y luego hicimos un show hace poquito y salimos con sudaderas oversize, que quiere ser como aguadas, saben, están de moda y todo el mundo lo sabe. Claro. Y se nos ocurrió hacer unas sudaderas tie-dye, aguadas, padrísimas. Están embarazadas. Carlita está embarazada y por eso decidió... Todos se vistieron igual. O sea, y si sí, qué chingados. Claro, ahora las dos. Y si sí también, si lo quiero compartir, lo comparto. Y si no, les vale madre. Por supuesto. Es que es eso, o sea, ¿en qué siglo vimos? Ay, se operó las chichis. Ay, no. Ya, 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 ya. Déjense de mamadas. Yo me casé embarazada y me acuerdo perfecto que me sacaron una nota de que se casó embarazada y así lo amarró. Pues si así lo amarré hace cinco años, pues qué buen amarre lo hice, ¿no? Pero yo me acuerdo que nosotros habíamos planeado la boda y resulta... Dos semanas, dos semanas antes. Me acuerdo que me había puesto una borrachera, pero tremenda. De verdad que me contaste. Oye, está cayendo. Y le dije, ay, como que me bajó, pero como que no. Y me hice la prueba y la dejé en el baño y todavía me fui a seguir bebiendo con él. Y cuando regreso, estoy borracha y estoy embarazada. O sea, y llorábamos los dos. ¿Estabas viendo así de que doble? No, pero está... O sea, se te bajó. La borrachera se te va a dar con esas nociones. Entonces, y tengo el video de él y yo llorando, emocionados. Y me acuerdo que lo primero que dije es, ¿qué va a pensar mi mamá? Porque como que nos educan. Venimos con esta escuela y estos patrones que repetimos. Y mi mamá llega a mi prueba de vestido, que yo ya tenía vestido, boda y todo. Y me acuerdo cuando le dije, se enojó. Porque en su mundo, su hija se iba a casar de blanco. Pero ya te ibas a casar en poquito tiempo. En dos semanas me casaba. En dos semanas me casaba. Pero ella se enojó. O sea, yo le dije, qué triste, qué triste que mi suegra celebró. Y tú no me hablaste. O sea, estás enojada. Sí, no festejaste, no celebraste. Y siempre se lo he reclamado. Porque me dices que fue un shock. O sea, imagínate mi hija embarazada. Como que no tienes ni idea de qué es. Mi suegra fue de, uh, qué emoción. Claro. Entonces, tampoco le puedo reclamar a mi mamá eso. Pero fue un tema de cómo nos educan. Entonces, te casaste, estás mal. Estabas mal porque te casaste embarazada. No. Me casaste embarazada. Fui muy feliz. Tengo una hija de tres años. Un niño de un año, dos meses. Y así son las cosas. Ya no estamos en ese siglo donde, uh, se casó embarazada. Sí, no. Y los tiempos cambian. Está muy feo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando estás embarazada y te casas? ¿En qué cambia? No, no. ¿Va a durar menos tu matrimonio? ¿Vas a ser más infeliz? ¿Vas a ser no sé qué? O sea, ¿quién tiene una, perdón, una pinche regla universal? Andas muy rebelde. Donde tengas. No, es que de verdad. Yo no he dicho. Andas tan rebelde. Mira que yo no digo groserías ni fuera de. No, pero aquí ya se me han salido algunas de carlita. Sí, ya que aquí no se suelta. ¿Qué le pusiste a esta bebida? Ya dime. Ya andamos bien pinky pro. Puse la pitaya. Es muy sincerota. Es sincerota. A lo que quiero, a lo que quiero llegar es que sí, o sea, sí te enoja y está cañón que no, o sea, no puedes, o sea, ¿qué te hace? O sea, te hace más mujer, te hace menos mujer, te hace mejor persona, te hace menos persona, te va a ayudar en tu matrimonio el que te cases de blanco, que nunca te haya sido vivir con la persona que amabas. Además, aunque tengas un bebé y te quieres casar de blanco, te puedes casar de blanco. O sea, la verdad, tienes que hacer lo que te hace feliz en la vida. Te quieres casar, qué padre. ¿Quieres tener un bebé primero? Las dos son bendiciones maravillosas en la vida. Yo creo que el orden de los factores no altera. Y si no te quieres casar y quieres vivir, ajá, y si no te quieres casar y quieres solo vivir con tu pareja, hazlo, sé libre, ya, disfruten. Es que ¿sabes cuál es el problema? Cuando uno es bebé, vas creciendo y vas aprendiendo cosas que los adultos hacen, ¿no? Yo creo que el tema de la madurez es ir desaprendiendo esas cosas, porque al final de cuentas, el día que estés a punto de morir, ¿qué te va a hacer más valioso? Lo que la gente dijo de ti. O sea, se nos olvida que vinimos a vivir experiencias, más allá de lo que las personas opinen, pero sí venimos a dejar un alma mucho más elevada o mucho más pura o mucho más experimentada que la que nos encontró. Digo, si creen, así como yo creo, en ciertas cosas. Pero aquí el tema es vive. Se nos olvida que hay una vida más allá de las redes sociales. Te pones un vestido que a ti te encantó y en dos segundos las personas tienen la oportunidad de destruirte ese vestido y tú permites eso. Por ejemplo, yo hoy vine vestida como si fuera una boda, pero la culpable la tienes tú, Carlita. Era lo único rosa que tenía y que no me había puesto en mi closet. Por cierto, gracias que vinieron. ¡Un aplauso! ¡Ay, qué guapa! Pensé que venía a tu boda, pero no era la boda, era el programa. A la boda, ya les voy a decir la fecha. Eso se los cuento al rato. ¡Ah! ¡La cancha! Eso es primicia, pero después. Oye, qué emoción. ¡Qué emoción! Pero gracias por venir de rosa y así. ¡Qué lindas! Yo dije, lo único, yo me voy de rosa, no importa. Me encanta. Tengo que estar de rosa. Oigan, bueno, pues ya acabamos con esta... ¡Ay, ya! Sí, sí, sí. Ya necesitamos las palomitas. Oye, también mueren las palomitas. ¡Vateres! Apenas empiezan lo bueno. Acabamos con esta sección, vámonos a los Pinky Shots y Susana Unicornia nos va a hacer el favor de traernos Pinky Shots. No sé si han visto el programa. ¿Qué? Pero, pues aquí hay varias bebidas y varias cositas de comer para degustar. No, dice un ojo. Espérame. Sí, es ojo. Dice ojo. ¿Es real un ojo? Sí. Es más, ustedes que son conductoras, lean. Bien, ¿qué trae ahí? Cada shot. Lombrices de agua. Vodka rosado. Vodka de tamarindo. Salsa picante. Calamar. Vodka. No como nada que sea así de marisco. Hueva de rana. Hueva de marisco. ¿Lombrices de agua? ¿Dónde se consiguen tantas cosas? Ok, hueva de rana, lengua, lombrices de agua, sesos. Ahora, pues, ese es nuevo. Calamar. Ojo, vodka rosado. Aquí estoy, está inventadísimo. Es el de tamarindo, señores. Luego, salsa picante. ¿Y el de tamarindo? Ah, no, aquí es el de tamarindo. Hay dos. ¿Vodka rosado? Ay, no lo conozco, lo quiero probar. ¿Y las palomitas para cuándo? Entonces, ustedes deciden, bueno, aquí también pueden comer palomitas o las de acá. Estos pinky shots son muy fáciles, muy sencillos. Nuestros pinky lovers, pues, hicieron sus preguntas. No me imagino comiendo el ojo. Hicieron sus preguntas. Aquí cada una tiene su nombre. Ajá. Agarras tu pregunta. Si decides contestarla, no pasa nada. Y si no la quieres contestar, es muy simple. No, yo contesto lo que quieras. Alguien de estos shots. Te contesto lo que quieras. Todo está increíble. ¿Empiezo yo? Sí, empiezas tú, por favor. Aquí. ¿Aquí? Ahí, donde está tu nombre. Haz de cuenta que todos los estos. ¿Pero aquí dice Cintia? Sí, aquí dice Cintia. Ahí está. Ay, tan bonitos. La tengo que responder porque yo un ojo no me lo como, bueno, ni aunque nada. Ve agarrando tu pregunta. ¿Ya la leo? Ni aunque sea mi ojo, no. ¿Ya la lees? Taco de ojo, sí, me gusta, pero no el ojo. ¿La lees? ¿Ya? Sí, sí, sí. Y ahí viene el arroba de la gente que preguntó, por cierto. Arroba, ¿la leo de una vez? Arroba, irisanelav. Lugar más raro donde has hecho el delicioso. Ay, Dios. Qué delicioso. ¿Sabes qué es el delicioso, amiga? No lo sé. Un huevito. No lo sé. Me consta y lo practico. Ay, Dios. A ver, no, espera, 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 espera. Ya no le debas, Susana, un unicornio. ¿Qué me trajiste, Susana Unicornia? ¿Qué es el delicioso? Nada más para no... El huevito que machacaba. Ah, entonces va. Es que ahí le dicen el norte. Fíjate que, fíjense, comadre, estamos en la playa y entonces, bien padres y de ti atrasadas. Y entonces fue así como de, ay, qué tranquilo está aquí, ¿no? Ay, sí, muy tranquilo, no hay nadie. No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Oye, ¿no quieres explorar un poquito detrás de esas piedras? O sea, una rocona, obviamente, ¿no? Una piedrita. Una rocona. Pues vamos, ¿no? Y fue así de... ¿Aquí? No, no creímoslo. Pero sí fue como un delirio de... Decide, no, Bruna. Ay, sí, qué mal. Pero encima de las piedras o en la arena y las piedras los... No, no, en la arena y la piedra como si estuviéramos en foto, así, mira. O sea, fue misionero. Dice lugar, no dice nada. Mira, Carlita es bueno. Dice lugar, nada más. Bueno, solamente... Ay, todo se por lo que me dice. ¿Y de esa con quién no? ¿De esa con quién no era la primera vez o cómo era? No, ya, lugar. Lugar. ¿Ves? Lugar, nada más. ¿Con quién a qué horas y ya era la tarde? Si ya quieres, va a la nota. Va a la nota. ¿Cuánto duro? Así. Carlita. Arroba, guión bajo, sacantiago. Está bien difícil esta pregunta. No sé si comerme un calamar. A ver, a ver. ¿Cómo fue trabajar con Omar Chaparro? Ay, fue muy... Ay, ¿qué? A mí me preguntan del delicioso y yo... No, no. No. Es el público. Es el público. El público lo pidió, Cintia. Los pingilobers conocedores. Los pingilobers, gracias. Omar Chaparro, una súper mega experiencia. Todos los que los conocemos perfectamente sabemos que es un tipazo. Lo amo, lo amo. Con una excelente energía. Me encantó que me compartió una de mis enseñanzas de vida que me cambió mi forma de vivir. Él tiene una teoría muy buena que es acerca de tu administración económica. Entonces, él dice que, si no me equivoco viendo los porcentajes, pero el 40% es para tu vida, ¿no? 20% para tu renta o para ahorrar. 10% para lujos tuyos, así sea manicure, tal, tal, tal. Otro 10% para seguir estudiando. Y hay otro porcentaje, es que no me acuerdo bien la cifra, pero para donarlo. Por eso me inscribí en línea. Para donarlo. Con mi 10%. Exacto, como tu diezmo, es un diezmo. El diezmo, exacto. Entonces, Omar estudió cábala, me involucró mucho en cábala durante muchísimo tiempo, estuvimos los dos. Y aprendí mucho de él y es una persona con la cual sigo hablando. Nos seguimos mensajeando y tengo grandes, grandes recuerdos de él. Extraño cuando llegaba en calzones al camerino de Cecilia y mío. ¿Qué? Le encantaba, Omar es exhibicionista por naturaleza, entonces le encantaba caminar por los pasillos en calzones. Siempre he dicho que por qué el mundo nos hizo así, o sea, pudiera andar en ropa interior. Ay, no podría. ¿Por qué nos pusieron ropa? ¿Por qué nos pusieron ropa? Imagínate ahorita ahí, Pablo, en esa situación, sentado así, viéndole todo, pues no. Mira, tengo dos preguntas. ¿Por qué nos pusieron ropa? Y segunda, ¿por qué inventaron la ropa interior? Ay, Cintia, ¿no usas hoy? ¿Cintia no usa ropa interior? No, 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 sí, no. Esa es la tercera vez que me lo acaba de decir. Sí, porque, porque, pues, yo he venido a una casa ajena. Y diseñaron a portarme bien. Si no, el unicornio, ¿qué te pasa así como ves? Bueno, Nevami. ¿Qué has hecho que al principio te daba pena y al final te animaste? Desarrolla. Fabi, DZL. Venga. Yo creo que al principio, cuando empecé esta carrera, a mí me encantaba cantar. De hecho, tomé clases de canto y todo. Fui al casting de esto de jeans. Canté, pero yo me moría de la pena. O sea, yo creo que de los retos más grandes en mi vida, cuando empecé esta carrera, era cantar. Era ponerme un micrófono, porque claro que yo lo hacía en el espejo, en la casa, con mi familia, las comidas familiares de, les vamos a hacer un show, familia, siéntense todos, no sé qué, vestuarios, ahí nos inventábamos todo. Pero realmente ya cantar, cantar. De hecho, yo tuve, en mi escuela, en aquel tiempo hacían, en aquel, hace, uh, hacían este, esta noche colonial. Y tú hacías como la fonomímica del artista que quisieras. Pero en esa época estaba muy de moda Faye, justamente. La fonomímica era en, la noche colonial era en marzo, y en septiembre fue cuando yo entré al grupo. Pero en este marzo, yo así, quería salir de todo, ¿no? Así, no me gustaba la escuela. Entonces yo salí de Faye, salí de, de Jeans, salí de Onda Vaseline en ese tiempo, y de caba, o sea, de todos, así, yo quería cantar. De todos sus amiguis ahora, con mis amigas y así. Pero había muchas Faye, porque pues estaba como, güey, en su mejor momento y tal. De tantas eliminatorias dejaron a 10, y fue el concurso. O sea, dijeron, vamos a sacar a 10 en la noche colonial, y va a haber un concurso. Y a la que gane, va a repetir en la noche, o sea, que era como el momento estelar, esto era en la tarde, y entonces en la noche eran como los más pros, los que bailaron así, este, no sé qué, de calo en ese tiempo, y toda esta música de antes. Pero entonces yo canto, me enamoró de ti, de Faye, y me ponen un micrófono abierto. Y te parlas. Y me dijeron, si quieres canta. O sea, sabes, como que yo cantaba, y yo no entendía que estaba cantando afinada, ¿no? En esa época, pues no entendía que era afinada, porque pues no estudié música, ni nada. Y me pusieron el micrófono, y me acuerdo que me apaniqué yo así de, que pude haberlo hecho como por relajo, ¿sabes? Como que nadie se estaba fijando si, o sea, no era el, vamos a buscar a la mejor voz, pues no. Pero me dio mucho miedo, y siento que a lo largo de la vida, o sea, como que al principio en el grupo, la neta es que no hacíamos shows con músicos en vivo y esta cosa, y se usaba el playback en ese tiempo, porque eran, y por eso el pop siempre fue catalogado de que plástico, y no sé qué tanto, porque en muchos programas de tele usábamos diademas, y era todo playback, y no sé qué tanto. Entonces yo creo que lo que más me ha costado trabajo animarme a hacer, es eso, o sea, en aquel tiempo, el cantar, el ponerme un micrófono y cantar en vivo, era terrible, era de, no, por favor, no. Así cuando nos empezaron a decir, van a cantar en vivo, así ya la segunda etapa del grupo que ya. ¿Es que parte bailaban? Teníamos músicos así, es un tema importante, o sea, porque tenemos una voz afinada, no sé qué tanto, pero tampoco somos voces tan privilegiadas como otros artistas que admiramos. Como la de Cintia. No, así como la de Cintia, por ejemplo. No, realmente, o sea, ustedes cantan increíble. Sí, pero evolucionaron. Vamos evolucionando. Sí. Y no es que esté demeritando las voces de todo lo que es Jin, sino nosotras bailábamos y cantábamos al mismo tiempo. Claro, es bien difícil. Bueno, bailamos y cantamos al mismo tiempo. Entonces es como si estuvieras en el ejercicio en una corredora y estás cantando y tienes que estar entonada, 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 sin que se suene, ah, sabes, como el que estás corriendo, el estar agitado. Entonces son muchas cosas que eso a mí me daba muchísimo miedo. Entonces creo que lo que más me costó trabajo es eso, animarme a ponerme un micrófono y decir, y me acuerdo perfecto que en mis primeras clases de canto me pusieron una canción, todos los viernes hacían como una reunión con los familiares de los alumnos de esta maestra que se llama Lula, que por cierto, si me está viendo, le mando un beso, que gracias a ella también entré al grupo, porque ella fue la que me dijo del casting y hacen esta dinámica con los papás y estaba mi mamá y papás o hermanos o lo que sea de otros alumnos y empecé a cantar y cuando, no recuerdo bien la canción, no la tengo muy puntual, pero cuando empecé a cantar veo a mi mamá a los ojos y me solté a llorar. O sea, fue como, o sea, no pude, no pude hacer el exámen, o sea, como que los exámenes de los viernes no lo pasé todo mal porque me costaba mucho trabajo el enfrentarte también a algo que te apasiona y que quieres hacer, pero que tienes como miedos de tal vez no soy la mejor, tal vez se van a burlar de mí, tal vez, y creo que pues viene de la mano de todo este bullying. Y mírate ahora. Y ve. Y ve. Y ahora, ahora, para que le quiten el micrófono. Ahora gozosa. Y ahora gozosa. Oigan, ya que me toque muy también. Si les toca una fresa, otra pregunta fresa van a tener que... La cambiamos. Ah, bueno, bueno. Es el público lo que pida, ¿eh? La leemos y la cambiamos. Al público lo que pida. Veamos el siguiente. El delicioso que orante. Ah, otra vez. Y el delicioso. Y Carlitos. Me tocó una bastante sencilla, ¿eh? A ver. ¿Quiere que la cambie? No, cómete un ojo. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Arroba Neva Gloria. ¿Cuál? Ay, tiene momentos muy, muy, muy felices, de verdad. O sea, muy felices. ¿Cuándo te llegó, Carlos? No, realmente creo que muchos. O sea, para mí... O sea, realmente el cumplir mi sueño, que lo primero que me pasó fue cuando quedé en la academia, pero después de haber hecho casting dos veces anteriores y que me dijeran que no, y regresar a Monclovo y llorar y llorar y llorar, porque decía, ¿cómo lo voy a hacer? Y el que me hayan aceptado en un proyecto y a partir de ahí ya no regresé nunca más a mi casa y me quedé aquí. Y después de eso, todo lo que ha ido pasando ha sido como, ¿es en serio que estoy aquí? ¿Es de verdad que está pasando? ¿Es en serio? Creo que ese momento ha sido súper feliz en mi vida. Cuando empezó. Cuando empezó el sueño. ¿Y cómo empezó? Venga. Yo quiero saber de la academia. ¿Ahorita me cuentas? Sí. Que te toque algo de... En la cuarta generación es... ¿Quién te cae mejor y peor de venga la alegría? Elabora ambas. Que está difícil. Mira, ya quieren decir que no. Le toca a Laura, ustedes no. ¿Quiénes están ahorita? ¿Ustedes dos? Dieciocho. Somos muchísimos, la verdad. ¿Sabes una cosa? Ya sé que se va a escuchar muy cliché de... Ay, es que... Nos llevamos muy bien. Nos llevamos increíble. No, es que ¿sabes qué? Sí nos llevamos muy bien. Realmente todos nos llevamos muy bien. Obviamente, hay personas que me caen muchísimo mejor o con las que comparto y convivo más. Por ejemplo, Cintia, Anette. Anette. O sea, yo me voy a casa a día en las tardes. Anette cubre lo máximo. Con nuestros hijos conviven. Cristal también es muy amiga de nosotros. O sea, es como un muy buen grupito. Muy buen grupito. Con unos obviamente convives más que con otros. Porque somos muchísimos y uno va a... Se nos olvida que vamos a trabajar. No a echar chocho. ¿No? Entonces... Está padre. De repente vas y entras. Por ejemplo, Horacio Villalobos era una persona que... Pues durante muchísimo tiempo habló... Habló cosas malas mías. Entonces... De todo el mundo, ¿no? Sí, o sea... Pero es parte de... Cuando lo conoces, es parte de... De su forma de ser. Es ácido para hablar. Es su personaje también. Es su personalidad. Y entonces, cuando entra a Venga la Alegría, me encantó que lo primero que se sentó conmigo me dijo, oye, yo hablé esto de ti. Porque eso sí, es una persona de frente. Y eso se agradece. Hablé pésimo de ti. Me encanta tener la oportunidad de conocerte como compañera. Y vamos a echarle para adelante. Y de ahí... Y se llevan increíbles. Nos llevamos increíbles. La última vez tuvimos una cena. Me dejó en mi casa a cuatro y media de la mañana. Ahí veníamos los dos. Entonces, hay personas... Como en la vida. Eres más afín a otras personas que... De tus 18 compañeros, ¿no? O sea, ustedes sí se salen a comer un día. Sí, bueno, ahí antes de que empezara todo esto era mucho más. Yo creo que íbamos. O yo fui a la casa del lado cuando nació también Lucio. Exacto, estuvieron ahí. Sí, sí, sí. Hemos fomentado. Compartimos acá. Dijimos, ahí vamos a ir las dos. Ok, perfecto. Me ha tocado ir a... Por ejemplo, cuando Pato Borgetti le dio el anillo a Dalis. Entonces, ahí estuvimos. O eventos donde va Roger. O sea, también como con muchas personas. O con el Capi. Por ejemplo, mi gran descubrimiento es el Capi Pérez. Te lo juro, es mi gran descubrimiento. Lo máximo. Yo lo veo y soy fan closet, así, ¿no? De que cada vez que dice algo yo, y todo lo que dice. Pero luego, si le dices todo el tiempo que eres su fan, hasta te puede apestar de... No, es que además le comentas algo. Y no, fíjate que no dormí porque no sé qué. Y en el programa lo dice. Sí, porque no dormiste y por eso no te peinas. Uy, te lo dije a ti. Pero es lo máximo, lo máximo. Al que más molesto es a Brandon Peniche. Porque me parece un personaje tremendo. Y lo molesto mucho. Ok, a ver. A ver, primero voy a decirte, arroba Mane Chita BBB, top 5 de tacos. O sea, siento que es como muy... De suadero, de tripa, de riba. Pero es muy fresa, ¿no? Sí, no, sí puede decirlo, pero tienes que sacar. O sea, mi top 5, pues, al pastor. Sí, échene más como energía, ¿no? O sea, le están preguntando del delicioso. Pensé que podía seguir por esa línea y yo me fui como hilo de media respondiendo todo. Mis tacos favoritos son al pastor o de bistec. Bien picada, bien dorada la carne de bistec, ¿verdad? Sí tiene su... Pero bueno, vamos a hacer otra, ¿no? Para no dejar. Y ya te voy pasando a ti el cofrecito, ¿sí? Por si quieres agarrar. Tu peor date, elabora de arroba DG o camarillo. Ya había contado esta historia. Mi peor date fue con una persona. Fuimos a cenar, no voy a decir nombres. Y yo tenía turrún. ¿Qué quiere decir turrún? Tenía diarrea ese día y fue muy incómodo porque estaba el burrullo mientras estaba yo, pues, en pleno, pues, sí, como conociendo así. Y, o sea, no me van a dejar mentir que se te empieza, güey, piel chinita, empiezas a sentir un frío de los pies que recorre tu cuerpo. Y era un así de que me agarraba de la silla de... No, 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 no. Entre que estás poniendo atención, pero te la estás pasando fatal. Muy mal. Y es de, ahorita vengo, no sé qué, voy al tocador. Pero entonces en el tocador te tardas, güey, 80 años. Cuando es tu primer date, tipo, te da pena. Ay, sí, no voy a salir. De por sí no vas a hacer pipí, ¿no? Cuando vas a un date. O sea, te la aguantas. La pipí. Cuando es la primera vez como ni te quiero levantar. No, ni te quiero levantar. No, si te gusta, ¿eh? Ajá, o sea, exacto. Si no, dices, tengo diarrea. Sí, me gusta. No, aquí sí me gustaba, pero pues, güey, me moría del oso. Entonces, pues, así me pasó como cuatro veces hasta que le dije, o sea, literal de que no quise... O sea, vamos a cenar y no quise cenar como mucho. O sea, tipo, como que me dio probé. Claro, no, si te sientes normal. Y no, así, estás bien, no sé qué. Y yo, y al final le tuve que decirle, oye, me da mil penas porque aparte yo soy súper así, al chile, digamos, muy abierta. Y le dije, güey, me siento muy mal del estómago, te importa si ya nos vamos, no sé qué tanto. Y ya, luego repetimos el date, no pasa nada, pero güey, ese día fatal. El fatal. Sí. Todo mal. Sí, no, 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 no. El delicioso y el fatal. Venga, venga, venga. Es terrible ese turrún, ¿eh? El turrún. ¿Así le llamas turrún? El turrún. Que me toque algo fácil. Que te toque un turrún. Un orquesta aquí, el turrún. ¡Ah! Oye, es una carta. Oiga, esto aquí lo manda. Siento que tiene un programa de chismes, ¿eh? Es el público. ¿Por qué cortaste con José Luis? Para los que no saben José Luis, es con quien canta una canción que, bueno, En una novela. En una novela, pero además era compañero mío en la academia. ¿Sigues hablando con él? Elabora. Arroba, los jarochos chilangos ofertas. ¡Eso! Bueno, pues miren, les voy a contar la historia. Primero un saludo. Tengo el tiempo. Ay, ya, ya. Que no se pierda el motivo, chavos. Estamos muy presas en este programa, ¿no? Estamos como no tomando mucho. Susana, ¿cómo vamos de botellas? ¿Bien? No, vamos bien, vamos bien. Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. La verdad es que, híjole, duré mucho tiempo pensando por qué habíamos cortado, porque no hay nada peor que cortar con alguien que sigues amando. Realmente, tipazo, buena persona, lindo. No puedo decir nada, pero nada malo de él. Ni una sola cosa. Nada. Simplemente que en ese momento salíamos de la academia, empezamos con la gira, y yo empecé a grabar mi primer disco. De repente ya no nos veíamos tanto como no me hubiera gustado. Y empezó, yo empecé a dar prioridad a mi carrera y a dedicarme mucho más a mi carrera. Y creo que eso hizo que se enfriara la relación. Y, pues, cortamos. Pero cuando cortamos, después yo no sabía que cuando grabamos una canción, esa canción le iba a ir muy bien. Y ya que no éramos novios, nos invitaban a cantar a todos lados. Y llegaba, y entonces era así. No nos saludábamos. ¿Momento incómodo? No, era subir al escenario y vernos ahí cuando íbamos a cantar. O sea, no se veían antes del escenario de un, dos, tres, pum. No, era de, van a cantar, sí. Y era así, o sea, no nos saludábamos porque era más dolor de amor que de desprecio. Me explico, o sea, de que no sé por qué ya no estamos juntos, pero bueno. Entonces cantábamos. Pero no, mi amor, tú no eres así. Y él me veía, y siempre al final de la canción me daba un beso cuando éramos novios. Cortamos y yo nada más le decía, no me voy a hacer, no me voy a hacer. Y él de repente agarra y me daba el beso. Y tenían que cantar, tenían que cantar todo el tiempo así pegaditos. Así, y además yo lloraba mucho porque pues estábamos hablando de una separación en esa canción. Ay, no. Y él, con tu adiós, el dolor, se metía en mi sueño. Y me cantaba, con tu adiós, el dolor. Y yo, se acababa y era como, bueno, se acabó y cada quien se iba a su casa. Yo no hablábamos ni nada. Ay, no. O sea, era así, 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 y le decías como, no me voy a hacer. No, sí, de repente al final siempre nos acercábamos de la canción y ella me decía, no, yo no me voy a hacer, porque ya no éramos novios. Pero igual yo no estaba, ni uno salía con nadie más. Y me agraba la cara y me daba un beso en eventos de radio y todo. Oye, ¿y qué sentías? ¿Y la gente sabía que ya no estaban juntos? Sí, la gente sabía que ya no estábamos juntos, sobre todo los fans, porque empezamos a tener clubes de fans de los dos juntos desde la academia. Sí, claro, así de parejas. ¿De parejas? ¿De parejas? ¿Qué sentías cuando así te va? Aunque sea... Pues, no, claro, o sea, yo creo que hasta toda esa promoción yo seguía amándolo muchísimo. Pero, bueno, yo no tengo nada malo que decir de él. De hecho, la última vez que lo vi fue en un evento en Guadalajara. Él está casado, lo vi con su esposa y le deseo lo mejor. Creo que es un ser maravilloso que se merece lo mejor de la vida y creo que es nada mejor que desearle algo de cosas bonitas. Alguien que solo te dio cosas buenas, ¿no? Claro. Pero pues se acabó. Pero no, mi amor, tú no eres así. Ya. Y todos los niños. Aquí hay talento, señoras y señores. Yo también te puedo cantar si quieres. Venga, venga. A ver, échate, échate. A ver. Que cante, que cante, que cante. Yo te voy a decir una cosa. Tenemos una carrilla en el programa porque, por ejemplo, ellos cantan... Hay mucho talento cantante en el programa y los ponen a hacer musicales y todo. Y yo siempre llego y... Porque yo no estoy. Porque a mí no me dieron llamado. Ay, es que tú vas a ser la que va a montar la coreografía. Y siempre dicen... Ay, no, producción. No, no, es que espérate. Espérate que la escuches cantar y ya le dices. A ver. Él se pone a cantar y todo. Voy a cantar y todos, no. Y ella, sí voy a cantar. ¿Viste a cantar? Ya canta. Para que se escuche. Qué padre la seguridad está... A ver, échale. De tu ronco a pecho, Lau. Lo que quieras. Una, pero de esas de... Pablo, ¿te sabes alguna? No sé. ¿Estamos promoviendo algún sencillo o algo? No, no, no. Detrás de mi ventana. O sea, una que sea así como más... La que quieras. La tuza. La tuza, no. No, alguna que te sepas que te maté. Una llegadora. Detrás de mi ventana, veo pasar la mañana en la espera de la noche. Pero tengo actitud. Lo que más me gusta es que tienes esta seguridad que muchas veces dices, ay, es que no canto o sí canto o no actúo y literal no actúas o no conduces. En mi caso, pues yo no había conducido ningún programa, ¿no? En mucho tiempo y empecé con la más draga y no sé qué tanto y ahora Pinky, pero me es... Pero el chiste es atreverse, ¿no? Pero por supuesto... No, güey. El no ya lo tienes. O sea, tú te lanzas ahí al ruedo. Ella no es cantante, es intérprete. Yo soy intérprete. O sea, eso. Tú le haces ahí al... No soy cantante, no tengo la voz, tampoco planeo hacer una carrera de cantante, pero me divierto. ¿Quieres sacar tu disco de solista? Sí. No tengo tiempo ahorita. Si no, mira, Pablo le dice que no. Le dice, Pablo. Fuera. No tengo tampoco ganas de ser cantante, pero me gusta, me divierto. Y no soy la que se para en el karaoke, esa no. No, pero sí canta todos los días en el programa. Pero la alegría, la alegría. No, está bien. A mí sí me gusta, güey, voy a un karaoke desde güey. Pues qué bueno, es lo que queremos. O sea, pero hay muchas que no cantan nada. O sea, por ejemplo, imagínate que yo me adueñara del karaoke. Ya dicen, ya que se siente. Estará muy padrísimo. A ver, tu siguiente pregunta. ¿Qué es lo más difícil de ser mamá? Arroba SiboneGL. Lo más difícil es algo que automáticamente cuando nacen tus hijos se instala en uno. Como si fuera un chip que se llama culpa. Te da culpa todo. Que porque si no los bañaste, que porque si te fuiste a trabajar, que porque si no pasaste tanto tiempo con ellos, que porque si no los dormiste, que porque si te vas de viaje, que porque si estás sentada aquí en fin. O sea, la culpa aprende uno a vivir con culpa. Entonces, es algo que tienes que trabajar muchísimo porque depende también de las historias de cada uno. O sea, yo tengo una mamá maravillosa que amo muchísimo. Y este... Pero recuerdo que era muy trabajadora. Entonces, me dejaba en mi clase de baile a las cuatro de la tarde y pasaba por mí a casa de la maestra a las nueve y media. Entonces, yo me acuerdo que crecí diciendo, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos. Nunca, no abandonado. O sea, no era una... No era un abandono. No era un abandono. Pero si querías pasar más tiempo con ella. Pero quería pasar más tiempo con ella. Compartir más momentos, ¿no? Pero mi mamá, su forma de mostrarme amor era estar conmigo, pero aparte darme una vida con muchísimas satisfacciones, ¿no? Para ella... O sea, si venimos... Esto es maravilloso porque si venimos de la historia de cada una de nuestras abuelas, tatarabuelas, te vas dando cuenta que uno trata de cubrir heridas. O sea, mi mamá decía, yo cuando tenga una hija le voy a dar todo lo que yo no tuve económicamente. Claro. Entonces, mi mamá tuvo muchas carencias. Ella me dio lo económicamente, pero me faltó un poco más de tiempo. Entonces, yo quería... Yo dije, yo le voy a dar a mi hija todo el tiempo. Calidad de tiempo. Exacto. Pero después te enfrentas a una situación en donde te pones a preguntar, bueno, ¿qué quieren tus hijos? ¿Quieren a una mamá que esté 100% ahí, pero que cuando crezcan digan, por su culpa no hice televisión y por no hice radio? O sea, este año fue muy difícil para mí porque en marzo yo ya no estaba en radio por dedicarme a los niños. Venga la alegría dura cinco horas, son muchas horas de estar ausente en casa. Y después me hablan para entrar a radio nuevamente y lo primero que dije fue no. Aunque sabía por dentro que mi pasión en la radio, o sea, me gusta mucho hacer radio. Pero estaba dispuesta a renunciar a algo que tanto me apasiona por tener más tiempo con mis hijos. O sea, se te da mucho hablar, ¿se te da hablar? O sea, prefieres... No, 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 no dimos cuenta. ¿Prefieres locución que... O sea, prefieres locución que... ¿La conducción? Me encanta la... Me cuenta la tele, la radio, me encanta la locución y la conducción, me encantan. Desde chiquita. Entonces, me ofrecen y... Dime que sí. Y digo, qué chingón que alguien te... Que te busque de esta forma, ¿no? Porque uno siempre iba con sus proyectos a proponerlos. Haz lo que sea, pero dime que sí. Y... Toda la culpa. Ay, les voy a quitar una hora a mis hijos y... Entonces, ¿para qué fui mamá? No quiero que los eduque nadie más. Y hago malabares todo el tiempo. Cintia lo decía bien, me salgo del programa, la llevo a la escuela. Trato de estar todo el tiempo con ellos. A lo mejor ellos no lo van a valorar. Porque, ojo, somos muy malagradecidos como hijos. No valoramos todo el esfuerzo que hicieron nuestros papás. Pero tampoco lo hace uno para que ellos todo el tiempo estén, gracias mamá, gracias mamá. Uno lo tiene que hacer porque realmente te gusta. Una satisfacción, ¿no? Te nace, te nace. A mí me encanta peinar a mi hija. Porque es tu vida entera. Porque tus hijos son tu vida entera, supongo. Pero la culpa siempre va acompañada de la mamá. Y es lamentablemente porque la culpa no educa. Entonces, uno ahí empieza a ser permisiva y tal, tal, tal. Pero es algo con lo que trabajamos. Al menos yo trabajo todo el tiempo. Y digo, a ver, ¿estás feliz en este momento? Sí. Tus hijos ya están dormidos y a gozar. Entonces, ahí vas como haciéndote coco wash todo el tiempo. Ay, bravo. Si eres una mamá chingona, les voy a hacer otra pregunta. ¿Vas tú, Sin? ¿Una más? Ajá. Una más. La última y nos vamos. Oye, ¿y cuándo se prueban esas cosas? Nunca, ¿verdad? Todo el tiempo. No, sí, es que ahora sí podemos pedir sus anónicos. No, estas. Ah, estas. Pues cuando no quieras contestar. Esta, arroba edu.mares. Están muy presas. No hay manera de que responda algo porque dice... ¡A ver! ¡Shot! 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 No, sí lo voy a responder, pero no va a ser algo que quieren porque dice... ¿Qué académico de tu generación te cae mal? Hay que entender que en la academia real se convierten en tus hermanos. O sea, de verdad. Pero no puedes contestar eso. O sea, sí, o sea, no hay ninguno que me caiga mal. Ninguno. No tuve una sola discusión con ninguno. Debe ser también por mi forma, no sé, mi forma... Pero ¿con quién eres menos afín? Sí. Pero creo que ahí específicamente dice... ¿Quién me cae mal? De mi generación. Pero de su generación. Si no, cambia una pregunta o te tomas un shot. Bueno, cambia la pregunta. ¡Ay! No. Te voy a tocar un shot, ¿sí? Gracias, Cristina. ¿Qué fue lo más desagradable que viviste en la academia? ¡Ay! ¡Él te va! Lo más desagradable que viví en la academia... ¿Qué? Estoy pensando porque hay varias cosas, o sea, hay varias cosas. Desagradable... O sea, ¿hubo muchas? Pues, o sea, algunas de las críticas eran bien duras. ¿Cuál fue la peor? Sí. Una me dijo que además ahora es un gran amigo mío. ¿Quiénes eran los jurados? Arturo. Era Gavito, Rodita. ¿Qué te dijo? Sarquisil. Gavito me dijo, después de que cante una canción, pero además yo juraba que la había cantado muy bonito. ¿Qué canción cantaste? Cuenta. Elabora, dice. No, Con los años que me quedan. Ah, la gloria, Estefán. Con los años que me quedan. La cante yo. Ay, no, triunfé. Es fácil. Debe ser una vergüenza para Monclova, Coahuila, lo que acabas de hacer. ¡Ay, no! Se metió con mi Monclova y yo. Y te partió. Creo que las críticas, sí, o sea, porque tú pensabas que lo hacías muy bien, pero recibir críticas y además tener que al día siguiente ver la revisión y que los maestros todavía te dijeran lo que hiciste mal. Así recordártelo. La siguiente sí, la siguiente sí, pero, o sea, que te digan, lo hiciste muy mal, algo que trabajaste durante una semana, o no, esto no es tu noche, no funcionó, no me gustó nada. ¿Y este tu máximo? Creo que eso era desagradable y también ir al baño con micrófono era de las cosas más desagradables que había porque era muy incómodo. Hace mucho ruido. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era eso? No, pues la pipí del dos o lo que sea, o sea, traer un micrófono 24 horas de día. O sea, diarrea y te escuchaban ta, 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 ta. Todo el mundo escuchaba. Carlita, tú no puedes, tú no, tú no puedes hacer el ta, 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 ta. No, Carlita, tú es más, creo que hasta estás operada, ¿no? Plumita rosa salió. ¡Ah, no! O plumita sí, plumita. Pero imagínate que ahorita yo me fuera así al baño. Sale glitter así. Sale glitter. Pero imagínate que ahorita yo me fuera al baño con este micrófono y aquí toda la producción así. Ah, sí, pero no te lo puedes quitar en 24 horas. No mames. No te lo puedes quitar. ¿Y no podías taparlo para...? No, pues sí, pero ya llega un punto que ya no te importa, ya. Pero a ver, espérate, no lo podías desartón. No, nos prohibían apagar los micrófonos. Prohibido. No apagar, pero le sueltas al micrófono. No, se dan cuenta porque ya no tienen tu audio. ¿Verdad que se dan cuenta cuando lo desconectas? La chingada, güey, no. ¿Ves? Aquí estamos. Se ha escuchado todo lo que he dicho ahorita, sí, ¿verdad? Ay, bueno. ¡Ah! Eso creo que... No, no, no. Ay, yo sí fui. O sea, fuiste a baño ahorita con... Ya te acostumbraste. Ya te acostumbraste. Tú sí fuiste. Sí. ¿Acabo de ir? Hice pipí. Ah, bueno. ¿Todos escucharon? Todo bien. No, no inventen. Se quitan los audífonos. Ay, Dios mío. O sea, no te podrías quitar los audífonos. Eso. Y es que además estar encerrada cinco meses, cinco meses, sin salir, con personas que no conocías y dicen, vas, ten, ahí. Pero luego ya conociste. Y conocí tanto que hasta tuve novio ahí. Exacto. Oye, y en los besos y así no te podías quitar el micro. O cuando hablaban de, mi amor, te vas a mover así. No, nada. Además fuimos muy bien portados. Oye, ¿puedo preguntar una intimidad? Sí. Igual y tú no, pero... Ajá. O sea, está cañón estar en una casa todos juntos, ¿no? O sea, no había como... ¿Tenían cuartos separados? Es que sí me recuerdo en la academia. Me acuerdo de las clases y todo de la academia, pero no recuerdo como dormir. Además, cada academia se iba diferente. Algunos teníamos como habitaciones diferentes, hombres y mujeres. Nosotros teníamos un cristal que separaba a los hombres de las mujeres. Solo un cristal. O sea, transparente. Transparente. Sí, los veías ahí. O sea, veías a los otros. O sea, veías así a... ¿Cómo se llama, José Luis? Ajá. A todos, a todos los veías. O sea, pero la verdad es que después ya es como que... Y te podías compartir así, podían estar... O sea, si querías, podías estar dormiendo. ¿Tú podías quedar dormido? No, 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 no. Dormir con... O sea, podía sí, pero es una escuela. O sea, la escuela es una escuela. Pero Moncloa me estaba viendo. No, deja tú, Moncloa. Mis papás, mis papás. Ay, sí, sí, es una travesura. ¿O no? Fíjate que no. Es bien portada, no tengo que ser bien disciplinada. No, yo sé, pero no había como un lugar... O sea, no hay ningún lugar de toda la casa donde estaban... No te puedes esconder. ...donde te podías meter y hacer como algo así de... No. Ni un rapidín. No. Nada. Unos besos. No, besos sí. Besos sí, obviamente. ¿Agarón de pompa? Beso y agarrón de pompa también, pero nada más. O sea, era como... Y además, imagínate, hay cámaras por todos lados. O sea, imposible. Y si ahorita soy medio mocha, imagínate en ese entonces que yo acabo de llegar... O sea, así, desempacada de Moncloa, no había manera alguna. O sea, era... Venía junto con eso. Pórtate bien. No, traíamos... Ay, yo no hubiera podido. O sea, yo no podría estar en una casa así. Nunca. Yo creo que se acostumbra, ¿no? Con las jeans, obviamente. ¿A quién nos metemos? Todos los noventas. Todos los noventas. ¡Mercurio! ¡No! Oye. Nada más tres meses encerrados todos. Oye, deja tú. Todavía no les ponen la casa y como quiera hicieron lo que quisieron. Imagínate. Imagínate. Con tanta salen familias enteras ahí. Imagínate, encerrados. No, hombre, encerrados. Sí respondí. No dije nombres. Vájale. Ya se toca, güey. ¡Qué mal, mamá! No, hombre. Más. Ok. ¿Con quién te casas, tienes pasión y matas? Sergio Sepúlveda, Capi y Brandon Peniche. Ay, yo no escuché a dos. ¿Por qué me tocan esas preguntas tan difíciles? ¿Quién era? ¿Sergio qué? ¿Sepúlveda? Sepúlveda. Todos son compañeros de Venga la Alegria. Ok. ¿Con quién te casas, tienes pasión y matas? Ay, qué fuerte. Sergio Sepúlveda, Capi y Brandon Peniche. Mato a Brandon Peniche. O sea, la más difícil la dijiste. Pero me... Es que me dio con la... O sea, lo mato. ¿Tienes pasión con Capi? Capi va a ser muy divertido. Ah, va a ser como cachondorno. Ajá. Y me casaría con Sergio. ¿Sabes que somos muy afines, Sergio y yo? Sí, pero sería ya demasiado seria ese matrimonio. Me gustaría muchísimo ver, Fú. Qué horrible. Es que te digo que adoro a Sergio Sepúlveda, que es un hombre tan inteligente con el cual puedes platicar. Yo puedo platicar con él. ¿Con él te casas? Ahora. Sí. Ok, si no estarías casada, obviamente. Si no estaría casada. Pero tampoco me casaría con él. O sea, no seríamos una pareja que dateara. Pero si en esas tres opciones, me casaría con él. ¿A mí irías a su casa y se le aparecían hablando de datos, de lo que escucharon? No, siempre estamos platicando. Me gusta mucho platicar con él. A ver, quiero ver fotos. No es que no vea, venga, la alegría. Obviamente, soy súper fan de él. Él es Sergio. Ah, ya, sí, lo ubico perfecto. Difícil de creer. Lo ubico. Con esa, mira, es el difícil de creer. Es difícil de creer. Y Capi es muy divertido. Entonces, siento que la intimidad. No, trae todo el... Siento que así, pum, pa, ah. Sí, no, 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 no. Así, posición, la chingada. Sexy nuestro, Capi. Sí, tiene un sex appeal muy importante. No, el Capi, Capi. Aparte, divino. Y Brandon Peniche, pues, nada más por hacerle el bullying. Así es. Sí, por echarle esmadrito, ¿no? No, es que porque yo le digo mucho de, Brandon, deja de estar hablando por teléfono acá, porque todos tenemos que enterarnos de tu vida. Porque Brandon siempre está así de, no, güey, ya. O sea, a ver, vamos a cerrar el negocio, son 50 millones de casas. Pero está enfrente de todo el mundo. Tú y yo estamos platicando, oye, no, Carlita, luego, fíjate que no sé qué. Y el otro contesta aquí, no, sí, me quiero ser. Y es de, Brandon, lo estamos hablando. Fuera de aquí. Entonces, le echan mucho carrillo. No, 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 sí es él. Yo no conozco a alguien que hable tanto por teléfono como él. Yo sí conozco a alguien, Danny Deys. ¡Ah! ¿No puede hablar mucho? Todo el tiempo, Chameán, todo el tiempo, todo el, sí. ¿En serio? Muchísimo, o sea, todo el tiempo es así, y se pasa por toda la casa. Entonces, yo estoy aquí abajo, si está hablando, entonces me subo. Y ya de pronto lo tengo arriba, y yo me vuelvo a bajar. Y yo, güey, dame un lugar. Claro. Arriba, abajo, decide cuánto está. Pero, güey, así a todo pulmón gritando. Pero nosotros, o sea, le tiramos muchísima carrilla con eso. Mucha, mucha, mucha. De que ya, ya, y Capi lo imita espectacular. Espectacular, increíble. Es lo más que es que Capi puede imitar a cualquier. Ay, tengo que imitar al Capi aquí. Capi, ¿quieres venir a Pinky Pumet? Sí, quiere. Sí, quiere, sí. Sí, quiere. A ver, mi última pregunta. Ok, ¿cuál ha sido el peor pleito que has tenido con alguien del medio artístico? Elabora, arroba, América Torres. ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! No, 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 no. ¿Qué? ¿No lo vas a contar? No, la verdad es que no voy a contar. ¡Ay, Carla! ¡Carrita! Esto se queda aquí entre nosotras, nada más. Sí, y con algunos Pinky Lovers. Así que van a ver. No, me voy a tomar un shot. Pero vamos a saber, vamos a ver un cambio. ¿Cuál? Ellas van a escoger el shot que te vas a tomar. Muy bien. ¿Cuál vamos a escoger? ¡Hola, son mis amigas! ¡No, no, enche! Es que yo creo que al menos es peor. No, pero espérate, ¿pero qué? ¿Cuál es? ¡Ay, qué asco! Piénsenlo bien, ¿eh, señoras? ¡Qué asco! Sí, vomito, va a haber más rating. Güey, es que las lomises... Mira, las lomises ya me las comí, me comí las ranas, huevos de rana. Las huevos de rana. No, no, ¿cuál hueva? No. ¿Los huevos de rana? ¿Ya te las comiste? ¿Ya has probado? Sí, güey. ¡Un ojo! Complácenos con un ojo. No, no, no me he comido los huevos. A ver, el ojo... ¿Qué hay más allá? Sesos. Y el otro que lombrises de agua. Siento que no he probado el... ¿Cómo se llama este, Rosita? ¡Ay, ay! ¡Qué vinky! No, tiene que ser este... El calamar, ¿podría ser también? No, 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 por favor. No, no, no. Los huevos de rana. Venga, Carlita. Los huevos de rana. Huevos de rana, venga. Huevos de rana. La vez pasada no los degusté como debió ser. ¡Ay, sí, ya sí! Huevos de rana. No, mame, nace un chorro que no me tomo nada. Ay, Pinky Lovers, ya había estado contestando. No sean así, no me juzguen. ¡Huele bien feo! Gracias, Susana. ¿En serio huele feo? Sí, sí. Es que son huevos. ¿Quieres oler? A ver. ¿Quieres oler? Ay, no, qué feo. Sí. ¿Puede ser poquito? Sí, sí, poquito. Sí, poquito, poquito. Con estos, Tania Rincón en algún momento se vomitó. ¿Es en serio? Sí, güey. Es que estaba embarazada. Sí, pero... No. Pero es porque estaba como... Sí, está feo. Ok. Solo poquito, ¿no? Tres, dos, acción. ¡Ah! Ay, no, no, no. ¡Eh! No, no, no. Respíralo, respíralo. No, 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 estás comiendo, estás comiendo, estás comiendo. Es proteína. Exacto. Pásanos, Pado. No. ¡Ay, no, no, no! Son de rana. ¡Ah! ¡Ay! Ay, no, 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 no. ¡Ay, qué osco! Síguete, síguete con el de la salsa para que se te quita. El vodka, el vodka. El vodka. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Carlita! ¡Bravo, Carlita! ¡Qué valiente! Hubieras contado que te peleaste con Angie. Ay, perdón. No, con ella no fue. ¿Por qué no? Ay, con ella no fue, pero sí te peleaste entonces. Igual y sí, igual y no. ¡Salud, salud, salud! ¡Bravo, bien! ¡Cumplidora, cumplidora! A ver, va a ser chierro que no me tome. Ay, sí, no. Y muégalo. A ver, van, sigue. Su última pregunta, señoras. Ay, yo ya saqué todas de acá. A ver, bueno. Yo quiero... Todas, todas. Déjame ver con quién voy. Me encanta que como ya es su programa, ya todo el mundo saca así las preguntas. Es que hay unas mías por aquí, ¿no? Es que está el académico. Ay, pero no puedo decir el nombre. ¿Cómo? No puedes no decir. Ah, entonces me dio show. ¿Ha sufrido acoso de alguna persona del medio artístico? Ay, qué fuerte. Está muy fuerte. Dios. Es un tema importante y puedes decirlo, pero si no quieres decir el nombre o si no quieres hablar del tema, no pasa nada. Shot de tamarindo, ¿quieres? Voy a decir, no, voy a decir porque... Ay, voy a contar. Había una persona que sí sentía yo como... Pero esto fue cuando yo acababa de salir de la academia. Yo sentía cierto... ¿Cuántos años tenías, puedes decir o no? Sí, no, sí, claro, tenía 20 años. No mames, sí, mi pita. Salí y entonces era una persona que me decía, oye, es que me gustaría que vinieras a cantar y yo... Sí, entonces pues, oye, ay, qué gusto. O sea, es como toconcito así y yo... Mucho tanto físico. Sí, a mí no me gusta. O sea, es como un tema de respeto, ¿no? Qué gusto que estés aquí. No sé qué. Ya sé, gracias. Y ya la última vez que vi a esta persona, que además ya era mayor, me dice, quiero que vengas a cenar conmigo. Pues me queda viendo así, ¿no? Yo te puedo apoyar mucho, pero quiero que vengas a cenar conmigo. Bye. Y yo le dije, ah, con gusto. Pero me acompañaron mis papás y mi hermana. No hay problema, ¿no? Y se quedó así como de... Porque es la fortuna que yo siempre he estado acompañada de mi familia. O sea, mi hermana siempre estuvo conmigo ahorita porque está embarazada. ¡Ah, felicidades! Pero entonces yo decía, claro que sí, con gusto. Y mis papás habían ido conmigo ese día a un programa. Vieron mis papás y mi hermana, entonces... Ah, no, no, no. Vamos juntos, ¿no? Sí, me dice, ah, no, no, entonces después era... ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Labrón! ¡Ay! Pero eso es como lo único que he sentido, que si era... Ese tipo de personas que se sienten con poder y que te quieren intimidar. Sí. Y que creen que si no aceptas algo, tú vas a tener miedo de que después por eso no te vaya bien en tu carrera, ¿no? Y no hay que tener miedo, ¿eh? Porque cuando tienes talento, cuando tienes disciplina, cuando tienes un deseo de algo, si tú trabajas por ello todos los días, desde que te levantas hasta que te duermes, no hay manera de que alguien, por más que no cumplas un capricho, no hay manera de que alguien pueda frenar tu sueño. Así que de verdad, no haga nada que ustedes no quieran hacer. ¡Nunca! ¡Nunca nunca nunca! ¡Claro que sí! Y te quiero preguntar una cosa viniendo al tema, o sea, viniendo como al caso del mensaje que acabas de mandar, que muchas veces se confunde la gente cuando es una persona con poder en alguna empresa. O sea, ¿esta persona pertenecía a alguna empresa o era alguien como cercano o tenía como poder de poder...? Apoyarte con la música. No, pertenecía a una empresa nada más, pero no dependía de esa persona mi carrera para nada. Que muchas veces sucede, ¿no? Desde, ah, este personaje está en esta empresa y me va a hacer famosa o me va a ayudar o no sé qué. No se confundan, hay mucha gente en el camino. A mí también, a lo largo de mi carrera, también me tocó alguna que otra persona que uno se puede llegar a confundir, ¿no? Decir, oye, pues de aquí me puedo agarrar y de aquí puedo lograr mi sueño, porque uno tiene unos sueños y no sé qué tanto, pero para eso hay que trabajar muchísimo, hay que estar cerca de la familia, hay que trabajar uno mismo, ¿no? En prepararse, ser disciplinados, etcétera, para que sucedan las cosas. No va a llegar, o sea, tu ángel de la guarda te cuida todos los días, pero no es una persona, no es una persona físicamente que te va a decir, yo te cumplo todos tus deseos sin querer nada a cambio. Y una persona que te va a apoyar no te va a pedir nunca agua a cambio. Exacto, exacto. Totalmente. Nunca, nunca, nunca. Muy bien. De nuestro Pablo nunca nos ha pedido nada a cambio. Vas, Lau, última pregunta, mi Lau. Ya saqué todas. ¿Qué cuarte de tu cuerpo te has operado? Este, me puse boobies y me las quité. ¿Por? Ah, es cierto. Me puse una vez en agosto, hace mucho, ¿no? Y yo había dicho, es que a mí me habían dicho que me iba a tardar mucho en tener bebés, porque me había puesto el famoso DIU y me lastimaron. O sea, llegué al hospital del dolor. O sea, el aparatito ese para... Ah, la T. A mí una amiga me dijo, ay, a lo mejor ese DIU, tal, tal, tal. Sí, el DIU es muy recomendado para las personas que ya tuvieron hijos, pero si tu cuerpo no está acostumbrado a tener algo en el útero, lo rechaza. Entonces, yo llegué al hospital, bla, bla, bla. Y cuando me lo pusieron, al parecer me habían como lastimado. Entonces, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Te vas a tardar en lo que se recupera, las paredes, tal, tal. Y yo, bueno, pues vamos a darle vuelo al Ileach. ¿No? Total. Y, este, estaba súper flaquitidita y ya estaba plana, 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 plana. Entonces, me puse, fui muy feliz dos meses porque lo metré que estaba embarazada. Pero tenías como, o sea, ¿qué copa eras, por ejemplo? ¿Puedes compartir? ¿Qué copa eras? O sea, ¿qué brasil? Copa doble cero. Nada. O sea, corpiño. Sí. La verdad, siempre he sido muy poco. Omar Chaparro siempre decía que tenía dos moneditas. O sea, siempre me tiraban como carrilla de eso. Pero a mí no me gustan las bolas. O sea, como que siempre he sido muy... Pero se veía muy bonita. Entonces, estaba feliz, ¿no? Y, este... Y yo dije que cuando me embarazara, no las quería. No las quería por tema de... La piel se estira. Entonces, las estrías... No hay forma que las estrías desaparezcan después de que ya salieron. Y yo cuidé mucho mi piel. Entonces, me enteré que estaba embarazada y me las quitaron pasando el primer trimestre. O sea, tú duraron dos meses. Nada. Y yo todavía, ¿sabes qué? Ahí con el doctor le dije, ay, pero me las guardas para cuando me las... ¿No? Por si acaso. O sea, ya no se pueden volver a poner ellos. No, es como... Ya no se repite. Sí, no, no. Ya no se repite. ¿Y mi inversión? Así. Para la próxima otra vez. No, ya no me la voy a... Y ya después de todo esto que ha sucedido y que ha salido de información, de los implantes, etcétera, pues, no sé. Ahorita estoy muy contenta con mi cuerpo. Obviamente, a lo mejor haré algo después de la lactancia, pues, te quedan así como de calcetín. Pero, no, no me molesta. Al menos a mí no me molesta. Qué padre es sentirte feliz con tu cuerpo, ¿no? O sea, como que... O sea, siempre que siempre te vas a poder comparar. No, siempre he vivido con el tema de tienes que estar más flaca. O sea, yo creo que... Imagínate ahora las nuevas generaciones que siempre se están comparando a través de redes sociales, que existen 20 mil filtros y 20 mil cosas, ¿no? Pero siempre el tema de que estar flaquita te da una felicidad, pues, lo tienes en la cabeza como un chipín. Y no es así. Pero la verdad es que después de haber engordado como 22 kilos con mi hijo de embarazo, pues, sí me puse la meta de bajar y, la verdad, he ido bastante bien. Todavía me faltarán como unos dos kilitos para llegar antes. No, tú eres perfecta. Estás muy disciplinada, ¿eh? Sí, estoy muy disciplinada, disciplinada. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahí empieza todo un tema porque te empiezan a decir, ¿qué por qué no te vistes más juvenil? ¿Y por qué quién sabe qué? Y nadie se da cuenta de, pues, que hay otro fondo de la situación de, a lo mejor no me sentí a gusto con mi cuerpo, entonces, ¿cómo me voy a vestir embarrada si no me siento a gusto? Pero además cada quien tenemos un estilo, ¿no? Es como... Yo soy muy oversized, me encanta. Sí, como te sientas feliz y como te gustas, si te gustan pantalones, si te gustan faldas, si te gustan sueltos, o sea, es un estilo de cada quien y eso se debe de respetar siempre. Pero qué tal que ahora ya dicen así como, no te puedes poner así tie-dye, o sea, tienes 36 años y yo... O sea, porque tengo 36, no me puedes poner tie-dye. No, que tiene que ver, no tiene nada que ver. O sea, no hay como... Siento que no hay como una regla eso. O sea, como que te dice... Te tienes que poner como de, ¿qué entonces trajes astre, camisa y no sé qué tanto? Porque tengo 36 años y tú... No, no, no. Y también los trajes astres no quieren decir que ya eres una señora. Exacto, tampoco. A mí me fascina los trajes astres. Ajá. Pero me entiendes como que esta... No soy una señora. No soy una señora. Eres una mamá joven. Joven emprendedora. ¡Agan, bravo por estos Pinky Shows! Gracias, Susana Unicornia, qué linda. Tienes más ganas los Pinky Lovers. Sí, para que haya más castigos, ¿eh? Porque respondimos todo. Exacto, Pinky Lovers. Échenle un poquito más de ganas. Sí, más... O sea, podemos estar... Más fuertes, sí. Más fuertes las preguntas. Todos los jueves nosotros nos entran. Más... Exacto. Más calientes, como se diría. ¡Ay, Policía! Vámonos al Pinky Challenge a ver a Lau y a Sin. A ver qué prepararon. ¡Dan, dan, dan! No, este tuyo. No. ¿Qué vamos a hacer? Pink Provisas. Hola, Pinky Lovers. Bienvenidos a otra sección de Pink Provisas. En esta ocasión, en la Patrulla Unicornio, nos hemos dedicado a buscar en las redes sociales las fotos más comprometedoras de nuestras invitadas. Y ahora, veamos cuál fue la reacción que tuvieron ante nuestros descubrimientos. Muy bien. ¡Lista! A ver. Laura G, ¿qué estabas pensando? Amo a mis tuperos. ¡Ay, esto fue en sabadaso! Sí. Estaba pensando que quería presumir la fotografía. La camiseta... ¡Ah, ya me acordé! Es que teníamos... En sabadaso eran pijamas. Entonces, yo mandé a hacer unas pijamas que eran t-shirt y con short porque ya me había acabado todas las pijamas de México y le puse ahí un... como para que me siguieran. La cabellera tan larga, Laura G. El peor de mis looks. Muy bien. Cintia, Rodríguez, ¿qué estabas pensando? ¡Ay! Estaba en la academia hace 15 años y estaba cantando... ¡Quítame ese hombre del corazón! ¡Uy, por eso el sombrero! Y por eso la cara así de... Y la cara es como de... ¡Ey, qué onda! ¡Muy bien! Antes era como... ¿Te tocaba casi un grupo en la academia? ¡Ponle sombrero! ¡Exacto! Sombrero y corset, pero en esta ocasión no había corset. ¡Muy bien! ¡No, no, no! A ver, eso. Laura G, ¿qué estabas pensando? ¡Ay! Es que nadie me cree. Nadie me cree, pero fue mi primer beso, Cintia. ¡Él fue mi primer beso! Me está dando muchos celos en este momento. Sí, que te dé muchos celos y también nunca se restiren el pelo, niñas, con el pelo mojado porque luego se van a quedar pelonas como yo. Yo me ponía ocho ligas. ¿Qué? Entre más amarrado y más mojado, mejor porque tenía que estar así. Por el ballet. ¿Y por qué Enrique Liza te besó? Bueno, está bien. Entonces, estábamos en Puerto Rico, me acuerdo que cumplió años mi hermano y resulta que nos habíamos quedado en un hotel que se llamaba... Nos íbamos a quedar en un hotel que se llamaba Old San Juan. Ajá. Pero hubo un huracán y nos movieron de hotel y casualmente nos mueven en el hotel donde estaban Enrique Iglesias, Jennifer López, Marc Anthony, Gloria Estefan... No, no, espérate, déjame contarte bien. Gloria Estefan y todo. Y resulta que la gerente del hotel me dice, ahí está Enrique Iglesias, ¿te quieres tomar una foto con él? Y yo, sí. Y cuando me saluda me dice mexicana y me da un beso aquí. ¿Qué? Y él no entendió que ya me quedé marcada de por vida. Porque además tú lo amas. Yo lo amo, bueno, pero por supuesto, todas las canciones están en italiano. Igual que yo, pero en italiano no, te manejo el español, un poco de inglés. Cintia, ¿qué estabas pensando? Oye, es que además la foto justo de la otra es cuando estaba cantando yo Amor a la mexicana y justo eso es cuando estoy escuchando las críticas y vengo de... Claro, nadie entiende eso. Nadie entiende que no es la pose. La pose es la que estoy tratando de recubrir el aliento después de cantar. Amiga, el guafleado, cuéntamelo, por favor. Estamos hablando de hace 15 años. Hace 15 años que usábamos la guaflera todo lo que da. Todavía me gusta un poco la guaflera de B5. Pero mira qué tal, ¿eh? Oye, y ese fue el año pasado en Viña del Mar. Muy bien. Ahí está el comparativo. Comparativo. Va. Laura G. ¿Qué estabas pensando, por Dios? Eso fue un sketch que hice. Dios de mi vida, es que te lo juro que... Métanse a Google y vean mis cambios que he tenido. Nunca... Bueno, qué cosas. Estaba en un programa que se llamaba Laura G, Laura G, en multimedios televisión y estaba grabando un sketch con una que se llamaba Margarita que era Mario Banzini vestida de mujer y entonces le decía ¿qué quieres, Margarita? Y tenía cara de mala. Pero siempre la utilizan porque siempre se les da por decir que Laura es la villana de la situación. ¿Qué haces aquí? Porque saben que podría ser actriz, pero no. Un sketch, fue un sketch. Sí podría ser actriz, la verdad. ¿Qué estabas pensando? Oye, ¿tabas en la Academia? Díganme, es... Fíjate que hay, es que en la Academia yo estoy en contra de que se enamoren en los reality shows porque a mí me pasó, no lo haga nadie más. Y ahí estaba cantando Pero no, mi amor, tú no eres así. Pero él ya era mi exnovio y la cantábamos a dueto, entonces... Ay, qué difícil. Pero en momentos muy difíciles de cantarla, pero bueno, fue desafío de estrellas. Oye, está guapo, ¿eh? ¿O estaba? No, está guapo, está guapo. Sí, sí está guapo. Tengo buen gusto. Ah, sí, sí. A ver, sabemos. Sabemos, sabemos. Amiga, ¿qué estabas pensando, por Dios? No sé, qué rico. Es que se los juro. Métanse y vean todos los cambios de looks malos que he tenido hasta que Pablo Ahumada llegó a mi vida, me cortó las extensiones y me dijo, niña, es momento de pulirte. Pero aquí estamos bien chiquita. Estaba bien chiquita, pero aparte ve... O sea, vamos a analizarla como mujeres. A ver. Me cortaron el pelo, chiquito. De grafilado, de grafilado, sí. Me hicieron unas ondas ahí muy extrañas. Traía esa blusa con un legging negro y un cinturón negro. Entonces... Pero pues como que sí se usaba. ¿Hace cuánto fue esto? Fue justo cuando inició Sabadazo. Era el tour de promoción de Sabadazo. También, amiga, la verdad, muy mayor. No, ya estabas en Sabadazo. No, olvídalo. Ya no lo he dicho. Ya tendría que ver. Cintia, ¿qué estabas pensando? Estaba pensando... ¡Ay! ¿Qué fue? Es que mira, mi amiga se cae mucho. No, aparte de que me caigo mucho, tenía un vestido que nos ponen ese mismo día que no me lo pudieron probar y me quedaba larguísimo y entonces tenía que hacer mi pasarela del vestido. Salgo yo como princesa, me piso el vestido y caigo. ¿Cuántas veces te has caído en Venga la Alegría? Yo creo que... ¿10? 10 veces. O sea, no todas han salido en televisión, otras han sido en los comerciales. Le decimos la Venadito. Ahí va caminando. Laura G. ¿Qué? Ya para cerrar con broche de oro como debe de ser. Echala, échala. ¿Qué? Estabas pensando. Yo les voy a contar. Es que ¿qué no entienden lo que es el color block? Yo, según yo, los que me conocen saben perfectamente que el tema de la moda y así me viene valiendo tres cacahuates japoneses. Laura es un dinosaurio que es mi venada. Pero ese día yo estaba siguiendo en redes sociales a una que es una top y dije, ay, mira, qué bien arma los colores. Entonces le dije, yo quiero una blusa rosa con verde. Y yo iba muy segura de mí cuando me empiezan a mandar los memes de Barney el dinosaurio y me acuerdo que llegué con Cinta y yo, ¿a poco parezco Barney? Y yo vi la foto y dije, sí, sí, pareces Barney. O los colores, obvio. Hola, amiguitos. Pero hay que atreverse, hay que divertirse y sobre todo, qué bueno, qué bueno que hablen. Sí. Aparte de la risa igual, ¿no? Para que vivas en nuestra mente. En nuestra mente. Y las gotas de lluvia fueran de caramelo. Bueno, aquí está lo que hemos. Terminamos. Y recuerden, amigos, que la batrulla unicornio siempre encontrará esos momentos divertidos que los famosos tienen en las redes sociales. Yo soy Marco Iris. Nos vemos la próxima. Ok, amigas, tenemos esta sección padrísima que se llama Yo Nunca, Nunca lo han jugado antes. Sí. Está bien. No, digo, no. Me quedé analizando que mi vaso no es pinky. Le tengo que poner algo. Ay, le tiene que poner algo, sí, así, o sea, algo así. Ándale, ándale. Ahora sí, ya estoy lista. ¿Por qué no le dieron uno pinky? Estoy lista para jugar. Bueno, pero está padre porque así hace como, así. Contraste. No, aparte eso es como de la serie. O sea, enseño a tus zapatillas que combinan perfecto. Tu zapatilla combina perfecto. Es flexible mi amiga, muy. ¿Ves? Combina perfecto con el vaso. Me tronó acá. Ok. La asiática. La asiática. Yo Nunca, Nunca es, si lo hiciste, toma, si no. Yo empecé a tomar, ok, ya, bye. No tienen que elaborar. Si quieren contar la historia, pues bueno, ya es de cada una. Ok, ok. Pero ok, voy a empezar yo. Yo Nunca, Nunca me he besado con el exnovio de alguna amiga. Si no, ¿tomas? No, si no, te quedas así. Ah, ok. Ah, entonces no. Ay, estoy desesperando yo. Ok, tú no. ¿Nadie? No. Ah, no, nadie. No, no, de las amigas no. Quiero tomar por gusto. A ver. Ah, bueno. Ah, bueno, se vale, se vale. ¿Se vale? Este, yo Nunca, Nunca he andado con un integrante de Mercurio. No. Ay, tú no has visto con... Sí. Ah, bueno, antes, sí. Sí, sí. Tú ando visto con la amiga de Mercurio. ¿Quién? Ay, no, no se... Bueno. ¿Se vale nada más puro beso? ¿Quién? Me tocó besarme con Alex Sirven de la última novela que hice. Ah, y me asusté. Pero no anduve, pero no anduve. Pero fue novela. Y en mis sueños anduve con Poncho. Ay, por eso Tomás. Yo sí anduve con este... ¿Con quién? ¿Alex Sirven? Ah, sí. Lo sabía, lo sabía. Yo anduve con Reyes. Lo leí en la revista Tú. Poquito tiempo. Poquito tiempo. Lo leímos en la revista Tú. Sí, en la revista Tú. Poquito tiempo. Poquitito. Pero fue como de chocolate. O sea, estaba yo muy niña y así. Ah, ok. No fue de novela como tú. Y de esa bien, ¿no? Pues sí. No, está bien. Es que a veces me quedé bien, pero Alex es como intenso, ¿no? Sí, es muy apasionado. Sí, muy así. Se emociona siempre. Lo adoro, pero es como súper intenso siempre. Sí, te paso. Pero sí. Bueno, tomemos, amiga. Y yo. Vas tu, amiga. Voy yo. Yo nunca, nunca he andado con dos al mismo tiempo. No. No, ni yo tampoco. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Tú tampoco. Aceptas y sí, ¿no? No, yo no. Por eso no le tomé. Le tomé al de Mercurio porque sí en mis sueños. A ver, denme ideas. Yo nunca, nunca, pues he hecho el delicioso. En el baño de un avión. Yo tampoco. Qué aburrida mi vida entonces. Ay, yo tampoco, yo, güey. Ah, bueno. Bueno, como es una fantasía. Vamos a brindar y tomar. Porque un día lo hagamos. Porque un día. Porque suceda. A ver, salud. Porque suceda. Porque suceda. Y si sí, me cuentan, ¿eh? Ok. Y si sí, nos contamos. Ok, nos contamos. Sí, oye, sí. También cuente el ADO también. Si se puede, también. A ver. Y más cómodo. En cualquier transporte público. Transporte público. Puede ser tren, avión. O sea, lo que sea. ¿Metro? En el metro te da más difícil, ¿verdad? Yo nunca, nunca me he hecho la depilación láser completita del área del bikini, incluyendo la parte de atrás. Interglútea. Güey, yo quisiese. Está muy buena, ¿eh? Sí, está padre. Es que me duele todo, güey. No, no duele. Es que justo platicamos eso. O sea, yo me he hecho, o sea, con cera de adelante sí, completita, pero no de láser. Con láser sí duele, la parte del bikini sí duele. Pero la parte de interglútea no duele nada. Interglútea es la colita. O sea, la de atrás. No, la colita. Colita, o sea, a ver. O sea, te tienen que abrir una pompita y... Ajá, por eso, o sea, de que te abren así el... Ajá. Las pompas. Sí, las pompas. O sea, que escucho mucho... Por eso digo lo de atrás. Pero si te llevo muy interglútea. Por eso digo lo de atrás, o sea, que se hable... Línea interglútea, todo lo que... La línea que está entre tus glúteos... Pues se lo oye entre las pompas, ¿no? Básicamente, o sea, no hay que ser como tan cordiales, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? A ver, compártanlo. A ver, compártanlo. Sí, escriban ahí sus comentarios. Pero yo siento que... No, güey, qué dolor. ¿Y qué láser qué es? ¿Cómo quema o es como... Pero son dos espadas y ya, vámonos. ¿Como toques? ¿Como cuando te dan toques? Ajá, tin, tin y ya. Sí, pero no se siente tanto. ¿Tin, tin? Sí. ¿No se siente? Yo la primera vez me dio pena. Porque ahí te rasuran y todo. Sí. ¿Y cómo te pones? O sea, de que así... Ajá, y luego te abren las dos. O sea, ¿has de cuenta? O sea, así... A ver, ¿puedes elaborar? No, pero aparte es de que... Buenas tardes, sí. Ok, primera parte del bikini. Ay, ya, terminamos. Vamos a alimentar glútea. Claro que sí. Entonces, voltea. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. ¿Y te pones como perrito? Ajá. Entonces, ¿es esto? Y entonces, como una cosa de... Este, nada más puede agachar un poquito más. Oye, a mí no me pusieron así, ¿eh? Nada más te aviso. ¿De qué estamos hablando? Ay, no. Ya, siéntate. Oye, no, no. Da vergüenza, da vergüenza porque sí, pues es una chava que no conoces como de... Ya te pones así. No, te pones, mira, como así. Es como así. Es como acostada. Es como acostadita. Pero ella te abre. Y entonces ella te hace como que así, entonces ya como... Sin, sin, sin. ¿Qué es una plumita? ¿Es una plumita? No, es como una... O sea, el aparatito de láser que te hacen... Es que yo nunca he visto un aparato de láser porque yo nunca me he hecho nada. Es como un cuadrito de vidrio, haz de cuenta. Mira, apresenme el unicornio. Aquí está. Haz de cuenta que traen el aparato así. Entonces abren las pompitas y las hacen, sin, sin, y ya. Mira. Güey, y te... Exacto. Eso es el bikini, ¿no? Hola, señorita. Buenas tardes. Bikini. Te mueven el calzoncito. ¿Y se voltea? Se voltea. Entonces levantan el rabito. Y así como está, sin, sin, sin. Listo. Y es como de... No duele, la verdad. No duele nada. ¿Qué se siente? Como... No, es que no duele. No, ese es el delicioso. Ese no. No, ya el... Ah, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. No, es como un... Es como, así, mira. Así. O sea, nada. Nada. Ay, ¿en dónde se lo hacen? Pues la mía ya quebró. Yo me lo hice hace años. A lo mejor menos a la misma. ¿Hace años y ya nunca te crees, eh? No. Yo la vez pasada me volteé a ver y no. O sea, te lo juro que me dio curiosidad. Te voy a decir por qué. Porque cuando... Después de tener... ¿Cómo te ves atrás? ¿Con el espejo? No, es que mira. Así te abren las... Cuando tienes... Dicen que el láser... Es que no sabes lo que yo era. Era un hombre lobo. Entonces, con el láser... Dicen que con el embarazo te vuelven a salir por cuestión hormonal. Ok. Entonces, como que me dio curiosidad. Y no, me puse en el espejo y... No, no tengo. O sea, ¿te dice a través del espejo? O sea, ¿qué paras, güey? Pues así. Me hice así en el espejo. Y no vi, no vi nada. Yo lo vi más bien como así. Mira, pon el pie. Porque tú eres muy flexible. Y yo me quedo ahí entrincada. Imagínate que me encuentro mi esposo ahí. Ay, calambre así, güey. No. No, güey. Oye, qué punto importante, ¿eh? Porque a veces como mujeres también te da pena hasta verte a ti misma. Tenemos que conocernos perfectamente. O sea, tenemos que... Tienen que verse. Primero, por salud y para que todo esté bien. Y segundo, porque te tienes que conocer. Todo. Imagínate que atrás tienes una bolita que no tienes ni idea y a lo mejor podría ser algo malo. Sí, cuando sientes algo raro. O sea, como tipo, ¿cómo se llaman estas las que te salen...? Las hemorroides. Hemorroides. Yo una vez sentí que tenía... No, no era hemorroide. Era como un barrito ahí adentro. Y sí me dolía, güey. Sí. Y sí me vi. Pero tienes que verte. Pero sí, realmente sí. Y sí me vi. Y sí me vi. Sí tenía algo. Pero bueno, porque sentía que estaba pasando algo. Pero nunca me veo hacia atrás. No, pues yo nada más quería saber si había crecido o no y no, la verdad. Yo nunca, nunca he tenido una espinilla en la cola. Bueno, se lo... No, pues yo no. Tú tómale. Yo tampoco. Nunca. Pero brindaste, amiga. Pero brindé por ti. O sea, pero puedes tomar... Estoy segura. ¿Puedes tomar poco a vivir? Sí, pero estoy segura que tu barrito era así como tus cosas de aquí. Brillante. Era gigante. No, brillosa. Brillante, brillante, rosa. Ni tanto. A ver, vas, Lau. Yo acabo de decir lo del barrito. Bueno, vas, sí. Yo nunca, nunca me he disfrazado en la intimidad. Ay, obvio sí. Tú tienes una colección que no se puede creer. Lau, no mentas. Me choca. ¿Por? Es un tema que ya lo hemos platicado muchas veces. A ver, disfraz se refiere a que el sombrerito, la chinga, no sé qué tanto. O solamente como... Cuéntanos de cuál tienes tu carlita, por favor. Encaje y así. Sí, de unicornio. O sea, de enfermedad, de no sé qué tanto, así, de esas cosas. Sí, de esas. O encaje y así, sí. De Victoria, no sé qué tanto. A mí me choca. O sea, nunca te has puesto así de que liguero y la chinga. El baby, no. A mí no me gusta. La media, el tacón. Nada. ¿Un moñito? O sea, tú que sales en pijama de así, calcetín y todo. No, es que yo creo que depende... En calcetín, ¿qué te pasa? Oye. Verá, calcetín y un pants. O sea, así, guay, sudaderas, side-side, así, over side. O sea, yo admiro mucho a las que hablan de, ay, que el baile y todo. A mí me da mucha pena. Ojo, pero eso también está platicado con mi esposo, ¿eh? Porque a los dos... Es que coinciden en eso. A los dos coincidimos en eso. No, yo, si yo llego vestida de unicornio, así sexy, me hace... No, no, los dos sabemos perfectamente que eso no es lo nuestro. O sea, a Cero se emocionaría. No, 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 a nosotros no nos gusta, a nosotros. O sea, yo soy más de, por ejemplo, a él se le hace más sexy que traiga yo una camisa de él. Abierta. Sí, que también está súper sexy. A mí me gusta. O sea, mis pijamas, yo no tengo pijamas, mis pijamas son las camisas que usó mi esposo. Me encanta, me encanta. A mí me gusta, sí. Y t-shirt. ¿Le cantas? ¿Le cantas? ¿Le estás disfrazando de tu esposo? Sí, pues no te pones ropa y así, pero ¿le cantas? No. ¿Tampoco? Ni le bailo, o sea, así de... No me lo imagino de... Hola, Nasa, ya llegué. Sí. No, a mí no me gusta, a mí no. Bueno, yo no, o sea, esto del baile sí me da como oso. A mí no. Pero vestirme sí. Pero hay que tener, por así, musiquita y la china. Sí, está divertido. Hasta luces así de antes. Yo ya entiendo, o sea, ya entiendo que es lo que a nosotros no nos gusta. O sea, no nos gusta como el Q, sigue tener sexo. ¿Sí me entiendes? O sea, nos gustan más las cosas de imprevisto, no de música, champaña, fresas. Ya sabes a lo que más. Que sea natural. Pero a ver, ¿qué pasa si tu esposo se va de trabajo y no sé qué tanto? Y estás en casa, se durmieron los niños, en tu caso, y dices, ay, pues se me han tocado una cenita, no sé qué tanto, le preparo vino, no sé qué tanto. Y te pones como un algo abajo y lo recibes en pijama de que, güey, así, cero sexy, de que aguada, la sudadera, no sé qué tanto. Y luego ya así, pum, chaga, no sé qué. Y abajo un... Pum, y ahí lo avientas. Algo de encaje. No. ¿No? No, ahí no es... No, la verdad no. Tío, no está mal. Voy a quedar como la aburrida, ¿no? No está mal. Para nosotros es más así como estamos viendo la tele y se te antojó, pues se te antojó y ya. O sea, como más imprevisto. O sea, estás lavando los dientes y nos antojó y se nos antojó y ya. Estás haciendo de comer y se nos antojó y ya. No de música, acción, luces, cámara, todo. Sí, no, cuando está como muy armado, ¿no? Muy producido, ¿no? Porque luego no terminas haciendo nada. No, sí, ¿cómo no? ¡Ya, Felipe! ¡Carlos! No, es que también, o sea... Depende de las parejas. Depende de la pareja. Y lo padre es que con tu pareja lo platiques. ¿Te gusta? Sí, a mí también me gusta eso. Ah, perfecto. Ahí es un tema de pareja. Claro. O sea, ¿qué le gusta a Carlos? Sin tiempo. Sin. Creo que más bien como que me gusta a mí también, ¿no? O sea, ¿qué les gusta a los dos, tí? O sea, ¿te gusta que se disfrace el Rey León o no? Nada más así. El Rey León lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, actuó muy bien. Muy. Te voy a salvar. Pero quieres tener aquí como... ¡Pas igüeña! ¿No? No, lo padre son los saltos, ¿no? Ah, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Nosos brazotes! ¡Ay, ábrele, ábrele! ¡Ya, ya, ya! Eso es lo que nos dijimos que no vamos a elaborar. Ok. Ya estamos bien elaboradoras, ¿eh? Ok. Yo nunca, nunca he deseado estar con el novio de alguna amiga, compañera o algo así. O sea, que te guste muchísimo, que dices como, puta, me lo quiero besar. Ni siquiera como andar, ¿no? O sea, como... ¿Qué no me haces? Me encanta. ¿No? No, pues yo tampoco. ¡Salud! ¿Por qué? Salud. Como que adentro, si alguien es una amiga, como que me te llama la atención. Yo nunca, nunca he sido mala copa. Ah, es todo asco. Condénselo, por favor. De hecho, salud. Salud. En cinco minutos vamos a estar ahorita ya muy bien. ¡Bien! Ya no más porque nos vamos a poner muy mal. Bueno, ok. Ya llegó la sección más importante del programa, niñas. Ya más sensatas. Ya, seriedad. Es difícil encontrar la seriedad en este momento, pero lo vamos a encontrar. Ok. Pues es la parte más importante, más de corazón, más abierta, más tocar como sus corazones, lo que quieran compartir. Algo que nunca hayan dicho antes en ningún programa. O algo que hayan dicho o que quieran compartir de su familia, algo personal, lo que quieran de la vida, trabajo, lo que sea. Pero hay que hacer aquí el... Ay, se me va el calzón. Pinky Promise. Y todo queda aquí. Así que compártanos a todos los Pinky Lovers que están aquí presentes. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Este es su programa. No, tú. Este... ¿Tu amiga? Estoy pensando. Piensen así todo el tiempo que quieran. Yo quiero compartir algo que me ayudó muchísimo y me cambió mi vida. Realmente, uno cuando llega a esta vida no sabe a qué viene, cuál es la misión. Pero lo que sí es que de repente puede llegar un momento en que estás medio perdido, no sabes qué camino vas a tomar, etcétera, etcétera. Y a lo mejor se escuchará mucho el cliché de hay que trabajar en uno mismo. Pero cuando realmente descubres ese camino de voltear a ver a tu interior y voltear a decir quién es realmente Laura, qué me cae mal de Laura o qué me cae bien de Laura y empiezas ese viaje hacia adentro y empiezas a sanar relación mamá, relación papá, porque podrás decir me llevo increíble con mis papás porque son unos grandes papás, siempre hay heridas, siempre estuvo cuando no te acompañó ese momento tan importante, porque los papás aprendemos a ser papás, no hay un instructivo. Entonces, cuando empiezas a limpiar todas esas relaciones, papá, hermano, abuelos, tal, 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 empieza una modificación, un cambio en tu vida. Entonces, te vuelves una mejor persona por el simple hecho de que mejoraste tú. Yo creo que para mí eso hubo un gran cambio. Estoy muy contenta de que me tocó hacerlo en un momento joven para poder disfrutar plenamente y decir perdón mamá o perdón hermano o que tus papás te digan perdóname porque a lo mejor tenías otras expectativas de mí. Entonces, a mí me ayudó muchísimo mi terapeuta, que siempre lo digo, que se llama Enzo de Paolo, que me ayudó a perdonarme a mí. De repente yo quería, tenía tanto mi afán de sentirme amada que elegía cualquier tipo de pizza. Y en el momento en que empecé a quererme y en el momento en que empecé a saber qué era Laura, quién era Laura, me empecé a amar. Y es maravilloso porque sí se escuchaba muy película romántica de hay que aprenderse a amar para poder estar con uno mismo, pero esa es una realidad. Cuando puedes estar contigo y realmente amas la persona que eres, puede llegar una persona a amarte a ti. Entonces, yo sé que hay muchas personas, hay dos temas muy importantes en todos lados, el amor y entre otras cosas. Pero el amor, siempre todos sufrimos por amor, todos queremos sentirnos amados y no llega el amor si no te sientes amado tú, si no te amas tú mismo. Entonces, viajen, viajen a su interior, quiénes son, qué les gusta de ustedes, qué no les gusta de ustedes, para que aprendan a vivir su única vida. Porque no se va a volver a repetir y de repente estamos perdiendo muchísimo tiempo comparando nuestras vidas y perdemos muchísimo tiempo buscando la aceptación de las demás personas. Es tu única vida, ¿qué vas a hacer? Imagínate que es tu último día, ¿qué vas a hacer con tu único día? Para que el día de mañana que llegues a trascender, lo hagas en plenitud, que yo creo que eso es el mejor regalo que una persona puede tener. Y ya. ¡Ay, Lau! Gracias, Lau. Ahora sí le voy a dar besos, ya sé que estamos en COVID, pero no mi bebé. Nos hicimos la prueba. Va, sí. Me toca, qué fuerte. Es que por ahí tienes unicornio. ¿Ah, en serio? ¿Por aquí está? ¡Ay, sí! ¿El sanitizante? Me quitaron mis sanitizantes. Susana Unicornia, ¿sabes dónde está mi...? Ahí estaba. ¿Ves? Ahí estaba, a ver. Órale, ponte el gorrito a mí. ¿Vienes a usar unicornio a sanitizar el lugar? Tenemos el sanitizante así, ¿para qué? Lugar libre de COVID. De unicornio libre de COVID. ¡Ay, qué bonito! Esta es una espuma así, padrísima. A ver. ¡Guau! Y nos ponemos así, padrísimo, de unicornio. Para poder, mira. Está aprobado por la DPC, no sé qué, no sé qué. Ya las puedo tocar, entonces. Ya. ¡Ae! ¡Trimquita! A ver, sin más. Ahora lo que quiero compartir, porque me han escrito mucho, sobre todo chavitas, sobre todo mujeres, me escriben mucho en mis redes sociales y regularmente, bueno, son comentarios que leo todo el tiempo y la mayoría de los comentarios son, ¡ay, siempre te ves bien! ¡Uy, tú siempre estás perfecta! ¡Ay, tienes todo! Y decirles que, de verdad, no se guíen por lo que ven las redes sociales. Yo no me defino por lo que aparece en mi Instagram, donde todas las fotos son seleccionadas, especialmente la que sale mejor, el mejor ángulo, son perfectamente editadas, donde realmente Instagram no es la esencia ni ninguna red social de cada uno de nosotros y nos estamos dejando llevar por lo que eso refleja. Yo tengo días malos como todos, tengo días en los que amanezco terriblemente inflamada, tengo días en los que no me siento una mujer súper guapa, tengo días en los que no tengo a nada de hacer ejercicio y tengo días en los que me pongo a llorar por una frustración, porque no estoy bien, porque me siento que de pronto no he logrado todo lo que yo quisiera. Entonces, que seamos más humanos, que nos aceptemos tal como somos y agradecer a todos los que me siguen en redes sociales por decirles que realmente yo soy mucho más que eso y que cualquiera de nosotros somos mucho más de lo que pueda reflejar nuestras redes sociales y que solo vamos a compartir lo que nos proteja de nuestros momentos más complicados o de nuestras partes más sensibles. Soy una persona que sí ha luchado muchísimo, que en su vida se imaginó ni siquiera estar en televisión, ni siquiera tener la oportunidad de poder estar en el medio del espectáculo. Y que para mí cada momento, como el estar aquí con ustedes, es un sueño. Y que ustedes, si tienen un sueño, tienen que luchar, de verdad, y desearlo con todas sus fuerzas. Por más difícil que parezca, por más nos que les digan, por más puertas que les cierren, por más personas que les digan que no sirven para eso, porque a mí me ha tocado muchísimo que me digan que no y que no y que no. Y yo digo sí porque es lo que quiero hacer y lucho por eso todos los días. La vida no es perfecta, pero sí puede ser muy feliz. Busquemos esos momentos más felices. Ahora estamos en una etapa bastante complicada y seamos felices. ¡Eso! Güey, o sea, entre la palomita y así te quiero abrazar. ¡Ay, gracias! ¡Ay, ya estoy llorando! Ya, literal, así. ¿No se tiene el calzón, cámara 3? No, pero sí te voy a pasar el teléfono de la depilación. ¿Qué me viste de aquí? ¿Se me vio? Se vio muy cerca. ¿Se me vio el hoyito de aquí atrás? No, fue para... A romper. Para ya que... No, para la rompedera de... Ay, no, es que ya no sé, sí, la lloradera está cañón. Oigan, gracias de verdad. Como les dije al principio, para mí significa mucho que hayan venido. Sé lo importante que es su chamba, la disciplina que tienen, el levantarse temprano. En tu caso, Lau, que tienes... A tus dos bebés en casa. Y Sin, que eres, o sea, impecable de que quieres llegar dos horas antes, maquillarte, no sé qué tanto. Pero las admiro mucho, las respeto, las conozco desde hace mucho tiempo. Tal vez con Sin... O sea, me ha tocado convivir contigo. Fuiste jurado de un programa en el que estuve y siempre te portaste increíble conmigo. O sea, de pronto sí me tirabas ahí como comentarios, pero sé que era parte del programa. Y tú lo hiciste muy bien, ¿eh? Hasta se me cayó aquí en la impresión. La roca. ¿Te la dio, Carlos? No. Hasta el último momento. No, lo hiciste muy bien. Pero, de verdad, con Lau sí he tenido oportunidad de compartir un poco más. Estamos en la misma agencia. Pero les agradezco mucho, les aprendo mucho. Gracias por compartir, por abrirse en este programa. Creo que pocas veces tenemos oportunidad de abrirnos en un momento, en una situación, en una atmósfera, que sea tranquila, que no sea como una entrevista del día a día, algo cotidiano, donde te preguntan, ¿eh, andas o no andas o no sé qué tanto? Porque siempre estás corriendo, ¿no? Exacto. Exacto. Y espero que se la hayan pasado muy bien aquí en Pinky Promise, porque, pues, este lugar es como lo hacemos siempre, ¿no? En reuniones, que platicas con las amigas y tal. Y les agradezco mucho que se hayan abierto tanto con toda la gente que me sigue y sigue este programa, que es los Pinky Lovers, que todo el tiempo están ahí. ¡Pinky Lovers! Que ellos hicieron todas las preguntas que están al día y estoy segura que van a agradecer mucho todo lo que compartieron. Les agradezco que Dios las bendiga. Gracias. Y ahora, si pueden, firmame el Wall of Fame. Ah, no. Ahí hay que hacer unos pedacitos a hacer. Suban al sillón y fíjate. Pero por supuesto. Los firmamos. Gracias por estar aquí, de verdad. Bienvenidas siempre y que Dios las bendiga en sus carreras, en sus vidas personales, en los hijos, el marido, Carlitos. Que siga triunfando el amor y así. Gracias a todos mis Pinky Lovers por estar el día de hoy. Suscríbanse a mi canal si les gustó, denle like y compártanlo con muchos más Pinky Lovers para que esta familia de Pinky Lovers crezca mucho más. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Que Dios las bendiga! ¡Suscríbete al canal!